Por radar 107.5 FM y canal 71 del sistema de cable de WIS Querétaro, iniciamos ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenos días, gracias, además los saludo como siempre con muchísimo gusto Son las seis de la mañana en punto, las seis en punto de este además ya miércoles 8 de febrero del año 2023 Como siempre me da mucho gusto saludarlo aquí en Radar News En esta primera emisión, su amigo y servidor Aurelio Peña Y lo acompañaremos hasta las nueve de la mañana del día de hoy para informarle De lo más importante que ha ocurrido en Querétaro, México y el mundo Como siempre también muy amable y gracias por vernos a través de Radar TV, canal 71 La tele de Querétaro y en las redes sociales a través de la triple W punto Radar FM punto MX Gracias en Twitter en arroba Radar News 107.5 y muy amable Gracias también a través del Facebook si nos quiere dar like Como siempre en Diagonal Radar News QR o vía telefónica aquí en cabina En el cuatro cuatro dos dos treinta y ocho treinta y ocho cero tres Y vía WhatsApp, mensaje de texto, audio, video Recuerde que solamente en este espacio de noticias su denuncia si es denuncia En el cuatro cuatro dos quinientos noventa y dos ciento siete cinco Radar News, primera emisión Como siempre muy amable, gracias mi Pierro Hernández en la producción digital ¿Cómo estás mi Pierro? Buen día Y gracias como todas las mañanas, muy amable Gracias a Regina Martínez también, igualmente en la producción de la televisión Y gracias a Lucía Peña Nava en la coordinación general informativa Bueno, las efemérides para el día de hoy en este ocho de febrero de este dos mil veintitrés Debemos recordar dos temas, uno, bueno varios, el primero de ellos es que hoy también se considera O se celebra el día del Nirvana o también para Nirvana Este día significa o coincide con el momento en el que pues Buda alcanzó el Nirvana final Consiguiendo además la felicidad más allá del cuerpo físico Es un momento importante desde la perspectiva de la metafísica Y que se trata de un concepto fundamental en las religiones Sobre todo en el hinduismo y además también en el hinduismo Que han trascendido en la historia de la humanidad Y que obviamente pues refleja una etapa muy superior de reflexión De introspección de lo que hoy por hoy puede significar justamente Esta condición mental, humana y trascendental en la historia también De pues sobre todo de la humanidad Y el otro también es el Día Internacional del Internet Seguro Que pues se refiere y busca crear conciencia a propósito de la importancia Que tiene el que pues el hacer, el hacer de la Internet Pues una plataforma de trabajo, una herramienta de trabajo Una plataforma digital cada vez más segura En el que además los datos que se generan, los datos que se aprenden Los datos que además se publican a través de las de las páginas de la Internet Bueno pues pueden ser o deben ser páginas también seguras Así que la ciberseguridad como una estrategia fundamental Para que podamos nosotros considerar que esta herramienta nueva de la tecnología Pues debe trascender también de una perspectiva del conocimiento que ahí se genera O de la información que ahí se genera Pues es una información también basada en hechos reales En eventos científicos comprobados Y que al mismo tiempo en esas mismas publicaciones Las referencias sean absolutamente seguras Un tema importante que tiene que ver con el desarrollo de las tecnologías Y de la importancia de pues de hacer de estas herramientas Herramientas cada vez más seguras para el uso Para el desarrollo de las sociedades contemporáneas Bueno pues estaremos hablando del tema y de otros más A propósito de este miércoles 8 de febrero También como parte de Santiago de Cuba La expedición organizada por Diego Velázquez Gobernador de la isla Con la finalidad de conquistar una expedición que pretendían hacer hacia México Un día como hoy pero de 1517 En 1590 también un día como hoy Luis de Carvajal y de la cueva Es torturado justamente en aquellas épocas Por la Santa Inquisición en nuestro país De lo que significaban también unas formas del conocimiento Y finalmente le comento a usted en Austria Se celebra el Congreso de Viena Es el 1818 Es el primer Congreso de Viena En el que pues los países acuerdan abolir sobre todo El comercio de esclavos Un tema en el que después del siglo XIX Comenzaba la función De las nuevas entidades De los nuevos estados nacionales Y bueno uno de los temas principales Era precisamente desde el Congreso de Viena Acordar, acordar que no hubiera comercio de esclavos Entre las diferentes naciones Y un día como hoy pero de 1924 En Nevada en los Estados Unidos Se realiza la primera ejecución Además por gas En lo que se refiere la Cámara de Gas Después de una serie también de Pues de delitos y de homicidios Que se habían cometido Fue en un día como hoy pero de 1924 Cuando se lleva a cabo precisamente Esta primera ejecución por gas De esto y mucho más estaremos hablando aquí en Radar News En esta primera emisión Son las seis de la mañana con cinco minutos Seis con cinco Bienvenidos, bienvenidas Comenzamos y estas son las noticias El resumen Radar News Gracias las seis de la mañana con cinco minutos Déjeme referirle también que hay acuerdo Entre la sociedad y el gobierno El día de ayer también en una propuesta importante Se logró la reapertura De esta zona arqueológica de ranas No sé si usted tiene oportunidad Ha tenido oportunidad de conocer Pues esta Esta Historia Esta historia que además Entreteje lo que tiene que ver con el Querétaro prehispánico Bueno pues el día de ayer estuvo El oficial mayor Mario Ramírez Retolaza Junto con el director general Del SENDEL INA Del Instituto Nacional de Antropología e Historia Diego Prieto Bueno para Reforzar y formalizar La reapertura De estos vestigios en ranas Allá en el municipio de San Joaquín Mediante al acuerdo de una permuta Con la propietaria del predio de entrada A la zona arqueológica A cambio de una permuta de otro terreno Lo que da certeza jurídica A los dueños Y el paso también De las y los visitantes El director general del Instituto Nacional de Antropología e Historia Diego Prieto Hernández Destacó las coincidencias que se han logrado Que se han alcanzado Para poder abrir este sitio De tres años Después de tres años Y señalar Que la conservación De estos vestigios Pues son trascendentales Fundamentales Para la historia de Querétaro Y también para la historia nacional El presidente municipal de San Joaquín Manuel Ledesma Robles Enfatizó Que la acción beneficia A la economía De las familias De aquella demarcación Debido A la vocación A través del desarrollo Turístico La zona arqueológica De ranas Abre Pues de miércoles A domingo De nueve A cinco de la tarde Está ubicada En uno de los puntos más altos De la entidad En la Sierra Gorda de Querétaro Y fue considerada Una ciudad fortaleza Y centro ceremonial Para los indígenas Digamos Queretanos En esta época Los indígenas Mexicanos Así lo refirió El oficial mayor Del gobierno del estado Mario Ramírez Retolaza Quien asistió En representación Del gobernador del estado Mauricio Curi González Lo más importante Sin duda Es que la zona arqueológica De ranas Seguirá abierta Para el disfrute De las familias Porque acuerdos Como este En que benefician A la sociedad Del municipio De San Joaquín Y de las Y los queretanos Son los que permiten Seguir contando Encontrando Y cuestionando Y nutriendo Los valores sociales Académicos Y culturales De una gran entidad Como lo es Querétaro Bueno También asistieron La secretaria de Cultura Marcela Gerber Pesquera La directora del centro INA Querétaro Rosa Estela Reyes La directora De control patrimonial De la oficialía mayor Doris Peralta García Entre otros Distinguidos invitados Le debo referir también A propósito justamente De esta misma situación Que el director Del INA En Querétaro Del Instituto Nacional De Antropología E Historia Diego Prieto Hernández Destacó Estas importantes Coincidencias Para poder abrir Este sitio Ceremonial Este sitio Importante Y relevante Para la historia Tanto de Querétaro Como también A nivel nacional Por la conservación De estos vestigios De trascendencia Nacional Así lo refirió Diego Prieto Hernández Esta reapertura Que esperamos Ya no Vuelva a interrumpirse Tuvimos una terrible pandemia Y también tuvimos que hacernos cargo De concretar acuerdos muy valiosos Gracias al apoyo del gobierno del estado De su área de patrimonio Del presidente municipal Y por supuesto De la familia Ledesma Le pido A Rosalío Que le haga Llegar mis saludos A toda la familia Muy amable Gracias Las seis de la mañana Con nueve minutos Seis nueve La ruta ciento veintidós Tienen media hora Esperando la ruta Y no llega Y no llega Me hacen favor de llamarme Como siempre Muchas gracias A nuestros amigos Que nos hacen favor Pues de atender Esta situación Ruta ciento veintidós Van directamente Hacia lo que tiene que ver Con la Universidad Politécnica De Querétaro Y nada más No llega Me dicen Estas horas de la mañana Paso el reporte Inmediatamente para El Instituto Queretano Del Transporte Las seis de la mañana Con diez minutos Bueno La Secretaría de Desarrollo Social También entregó tarjetas Contigo En San Juan del Río En tema importante Ahí el secretario Agustín Dorantes Lambarri Junto al presidente municipal De aquella demarcación Roberto Cabrera Valencia Entregaron doscientas setenta y cuatro Tarjetas contigo En ese municipio Con lo cual suman ya Pues de mil doce Beneficiarias En todo el estado Dicho apoyo Consiste En la entrega De mil quinientos pesos Bimestrales A las mujeres Que se encuentran En situación de vulnerabilidad Y que tienen como finalidad Contribuir Pues al desarrollo De la economía familiar Además se llevó a cabo Una supervisión de obra Entre el alcalde De aquella demarcación Roberto Cabrera Y el secretario De desarrollo social Agustín Dorantes Lambarri Pues una supervisión De obra En el mejoramiento De espacios públicos En el tianguis Las Garzas En su primera etapa Con una infraestructura En la cual se beneficiará A setenta y cuatro mil Novecientas veintinueve Personas Allá en San Juan del Río Gracias Las seis de la mañana Con once minutos Seis con once En otro tema También El gobernador del estado Visitó Mauricio Curi Visitó las oficinas De Microsoft Para conocer También los avances De la región De centros de datos En la entidad Le comentaba yo El día de hoy Día mundial Del internet segura Bueno pues son formas Del desarrollo tecnológico Las oficinas centrales De Microsoft En México Para conversar Con Rodrigo Quez Presidente para Latinoamérica Y vicepresidente corporativo De Microsoft Además también Con Rafael Sánchez Loza Presidente y director general De Microsoft México Sobre el desarrollo Del establecimiento De la región De centros de datos En el estado Así como también El impacto De este proyecto En el progreso digital De la entidad Y de los queretanos Durante su visita Curi González Conoció Los detalles Sobre la visión Que tiene esta empresa De carácter multinacional Microsoft Para construir la infraestructura De nube Más grande Del mundo De la cual forma parte De la región centro Centro de datos De Querétaro Llama Llamada México Central Que es la número 62 A nivel mundial Y la primera En México Y en América Latina De habla hispana Curi González También hizo un recorrido Virtual inmersivo Por el modelo De la región De centros de datos Que ofrecerán Tecnología de vanguardia Para optimizar Los servicios digitales Del país Para profundizar También A los requerimientos De seguridad De hardware Software De la instalación También Y sobre todo Los funcionarios De esta empresa Microsoft Presentaron también Los detalles De los proyectos Que van a desarrollar Con diferentes instituciones Para el beneficio De las comunidades Cercanas Además Compartieron que Durante la fase De construcción Se han generado Ya más de mil Puestos de trabajo Para el desarrollo De la región Centro de datos Así se llama En una muestra Más del trabajo De Microsoft Para beneficiar A las y los mexicanos Desde la perspectiva Económica Social Y tecnológica Desde Querétaro Donde arranca Justamente Esta propuesta De inmersión tecnológica Importante Para el resto De nuestro país Gracias La seis de la mera Con trece minutos Seis trece Hablando de temas De tecnología Y de educación El día de ayer La secretaria De gobierno Guadalupe Murguía Gutiérrez Bueno En representación También del gobernador Del estado Mauricio Curi González Encabezó La ceremonia De inicio Del semestre Dos mil veintitrés Dos mil veintitrés A en el colegio De bachilleros Del estado De Querétaro Plantel diecisiete Constitución De mil novecientos diecisiete Con lo que comenzó Ya comienzan Las actividades Académicas Para más de treinta y un mil Estudiantes De sesenta y un planteles Que ya tiene El colegio De bachilleros En el estado De Querétaro La funcionaria También inauguró El sistema inteligente De control De acceso Y monitoreo Para estudiantes Contigo COVAC seguro Que se implementa Por primera vez En el estado Y en el país En una institución Educativa De carácter Pública Murguía Gutiérrez Hizo un llamado A las y los jóvenes Para disfrutar En esta etapa De formación Así como a desarrollar Una visión De futuro A nivel Académico Y profesional Al tiempo De desearle éxito En este nuevo semestre A las y los estudiantes Son casi Treinta y un mil Jóvenes estudiantes Que comenzaron El día de ayer En sesenta y un Planteles educativos Pues el semestre Veinte y veintitrés A en el colegio De bachilleros Así lo refirió La secretaria Murguía Porque miren La educación Es un derecho humano Es fundamental Para el desarrollo De nuestro estado Y de nuestro país Pero también Es un factor Muy importante De la movilidad social Bueno, gracias La seis de la mañana Con quince minutos Seis quince Voy al municipio De Corregidora Ahí también Con un tema importante Porque recibió El premio Como municipio Transparente El reconocimiento Nacional Fue otorgado Por el proyecto Digital Del archivo De concentración Además También el desarrollo Del archivo Municipal Que cuenta Con nueve mil Cajas de archivo Y once millones De imágenes Digitalizadas Corregidor Al municipio Fue galardonado Con este reconocimiento Con este premio Nacional Municipio Transparente Que otorga El Instituto Nacional De Administración Pública A la gestión De Roberto Sosa Pichardo Por este proyecto Digital Que tiene que ver Con el archivo De concentración A través del cual Fue revisada Reacomodada Digitalizada Y clasificada Documentación Contenida En cerca De nueve mil Cajas Y de las cuales Fueron capturadas Once millones De imágenes María Elena Sánchez Trejo Secretaria del Ayuntamiento De Corregidora Acudió en representación Del alcalde Roberto Sosa Pichardo Ayer en la Ciudad de México Para recibir este galardón Detalló Que este reconocimiento Pues se realiza Se realiza también De manera conjunta Al premio nacional Del buen gobierno Municipal dos mil veintidós Y Corregidora Fue reconocida En la categoría Municipio Transparente Así lo refirió María Elena Sánchez Trejo Secretaria del Ayuntamiento La ley de archivos A nivel federal Estatal Y municipal Nos pide Que siempre tengamos Un archivo en orden Transparente Y eficaz Y es por lo cual El municipio de Corregidora Demostró en este proyecto Que cuenta con nueve mil Cajas Archivadas Y once millones De imágenes Digitalizadas Lo que representa Para este municipio Es que somos El municipio Del estado de Querétaro Que obtiene este premio Por tener un archivo Digital Concentrado Y que representa Pues que El ejercicio De recursos Se muestra Que se encuentra De manera transparente Toda vez que Cada actuar Del servidor público Se encuentra Resguardado De manera digital Y físicamente Bueno Gracias La Acer Con diecisiete De la mañana Un tema también importante En el Congreso Querétaro Fue la presentación Que el día de ayer Hizo el diputado Priista Por Hospital Carrera A propósito De lo que se llama La ley La ley Tres de tres Contra violencia De género Quien sea deudor Alimentario Moroso O haya sido Condenado Por delitos sexuales O violencia política De género No podrá ser Candidato A gobernador Diputado local Alcalde regidor Por o por alguno De los cargos Que elige La legislatura Al ser aprobada La ley Tres de tres Contra la violencia De género Así lo dio a conocer El diputado Tricolor Por Hospital Carrera Que es por cierto Quien promovió Y que presentó Esta iniciativa El diputado También recordó Que Querétaro Es el tercer lugar A nivel nacional En casos de violencia Contra las mujeres Con el setenta y cinco Punto dos por ciento Y el primer lugar Nacional en violencia Contra la mujer Dentro de las escuelas Con el cuarenta Punto tres por ciento De acuerdo Con información Del INEGI En octubre del dos mil veintidós El instituto Querétaro De las mujeres Registró Trescientos siete casos De violencia familiar Y doscientos ochenta y nueve casos De violencia física No podemos Presumirlos Como un estado Con crecimiento económico O buena calidad de vida Cuando tenemos Estos números En el tema De violencia Contra las mujeres Refirió El legislador Paul Hospital Carrera Pero en este caso En particular Gente que está condenada Como deudor alimentario Entonces se sumaría Esto a los impedimentos Para ser electo En un cargo Ya sea de elección popular Que bueno Ya el gobernador Le había presentado La propuesta De poder hacer La ampliación De la carrera De la carretera Federal cincuenta y siete México-Querétaro Y el presidente de México Pues indicó Que aunque ya lo ha referido Así el gobernador Querétaro Le propuso La ampliación Aunque propuso La ampliación A un carril De la carretera Cincuenta y siete El presidente López Obrador Precisó Que pues es más posible Más viable Más necesario El tren Ya que transportaría Pasajeros Y al mismo tiempo También podía transportar Carga De esta forma Se podrían evitar Los riesgos En la carretera Cincuenta y siete Es necesario Dijo López Obrador El tren rápido México-Querétaro Se está analizando Que podrían iniciarlo Este mismo sexenio Aunque no lo terminara En el gobierno Durante el gobierno Del presidente López Obrador Durante la conferencia Mañanera El mandatario federal Indicó también Que aunque el gobernador Curi González Ya le ha propuesto Formalmente La ampliación De la carretera Un carril En la carretera Cincuenta y siete Pues él considera Que es más viable Más necesario Que tiene más posibilidades Pues la realización Del tren rápido México-Querétaro Que pudiera ser De pasajeros Y pudiera ser también Un tren Al servicio De carga O de servicio De carga Si lo refirió En la conferencia Mañanera Al presidente De México Andrés Manuel López Obrador Al final Pues no se hizo Nada Se canceló El proyecto Entonces Ahora Nosotros queremos Ver Si terminaron El proyecto Ejecutivo Si se avanzó En La compra Del derecho De vía Le he estado Pidiendo A Jorge Nuño De comunicaciones Que busque Este El expediente Porque si existe El proyecto Ejecutivo Y si ya se compró El derecho De vía Pues es una Posibilidad El hacer De ese tren Aún cuando Ya nosotros No podamos Construirlo Pero si Podríamos dejarlo Iniciado Y eso Ayudaría Mucho A descargar Todo el tráfico Que tiene Esa carretera Que es de las Más transitada Es sin duda La más transitada Del país Y tiene Muchos problemas Y hay la 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 opción Me lo comentaba El gobernador De que se ampliara Un carril más Pero yo soy De la idea De que ya Está Este Muy 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 rebasada Y que lo que Se tiene que Buscar Es La posibilidad Del tren Que eso Ayudaría muchísimo Porque es Tren de pasajeros Y tren de carga Estoy más Por ese proyecto Estamos Este Analizando Así que dijo Que se estará revisando La situación jurídica De los derechos De vía Para la construcción Del trazo Del tren De pasajeros De Querétaro De México Querétaro Ya que hasta el momento Saben que fue Adquirida la mitad Todavía de estos De estos permisos De estas licitaciones Sin embargo Pues retomó El presidente López Obrador La posibilidad De realizar Este Pues en lo que llamó También el sueño Ferroviario En esta conexión Entre la ciudad De México Querétaro Que pudiera llegar A Guanajuato Se hablaba Hasta de San Luis Potosí En un momento Determinado El tren del Bajío Así le llamó López Obrador Y bueno Podría significar Una alternativa importante Que se podría ya Iniciar Y que ha girado Instrucciones Para que a través De la Secretaría De Infraestructura Y Comunicaciones Y Transportes Se pueda revisar Esta posibilidad De pues De lograr Este tren Querétaro San Luis Potosí Guanajuato Y pudieran también Dejar ya Este proyecto Iniciado Avanzado Por lo menos En esta administración Federal Lo que significaría Una noticia importante Después de más de Diez años Que se había planteado Originalmente En la época En la época De el entonces Gobernador José Calzada Rovirosa Y en la época También Del entonces Presidente de México Enrique Peña Nieto Y que no se pudo No se pudo Concretar Por errores Fallas En la licitación De una empresa China Que supuestamente Ya estaba lista Para iniciar Este tramo Ferroviario En esta zona De nuestro país Las seis de la mañana Con veintitrés minutos Bueno De esto y mucho más Aquí en Radar News En esta primera emisión Como siempre muy amable Y gracias por el favor De su compañía En este espacio de noticias Que transmitimos en vivo Y en directo Desde esta noble Histórica Próspera Colonial Barroca Generosa Hospitalaria Humanitaria Honorable Pacífica Competitiva Y siempre limpia Ciudad de Santiago De Querétaro Corazón de la República Mexicana Buenos días Querétaro Querétaro Soy señores Y le adoro A las manganas Le entro a todos los amores Porque siempre me dan ganas Y traigo pa' los traidores El cerro de las campanas Mi querétaro lindo Te llevo en el corazón Te voy cantándole al cielo Mi cielo Querido Ranguito De flor Dicen que los gavilanes Nunca pierden Nunca pierden una presa Porque hay muchos caporales Que dan de segunda mesa Porque hay mujeres fatales Que nos toman de sorpresa Mi querétaro lindo Mi querétaro lindo Te llevo en el corazón Me voy cantándole al cielo Mi cielo Querido Ranguito De sol Regresamos después del corte En transmisión simultánea Radio y televisión Conectando emociones Canal 71 de Wizz Radar 20 Radar 20 Trae para ti El Hot Five De esta semana Hola Soy Olivia Lara Y les presento El Hot Five De la semana En el cinco Luisa Millsan Con written All over your face En el cuatro Nicki Nicole Con frío En el tres Moraz con Debbie Suponerlo Dijo que tus testos Iban a acabar En el dos No quiero otra recepción Diza Rappi Shakira Concesión Volumen cincuenta y tres En el uno Miley Cyrus Con flowers Este fue el Hot Five De la semana Sigue votando Corto Artista En Radarepm.mx Hasta pronto Radar Spear El programa de autos Para todos Percho Uquiza Y Sergio Peralta Los pilotos más intrépidos Veloces y dinámicos Te conducen a toda velocidad Para darte noticias Tips Lanzamientos Novedades Pruebas Y todo el mundo relacionado Con los autos Radar Spear En el programa de autos Para todos Todos los jueves Siete de la noche Repetición Sábados Diez de la mañana Por Radar Ciento Siete Punto Cinco Y Radar TV Radar Setenta El Duomo Disfruten de un maravilloso restaurante Que es concepto de grupo pasta Con gran experiencia en dar el mejor servicio y calidad Esto desde mil novecientos noventa y cuatro Si ustedes son amantes de la comida italiana Bueno, pues este restaurante es comida italiana de altísima calidad Y en un ambiente extraordinario En el Duomo usted notará esa pasión por la cocina italiana Además de encontrar una gran variedad vinícola del mundo Instalaciones de primer nivel Perfecto para cerrar algún negocio Celebrar algún aniversario O bien disfrutar de este restaurante El Duomo Una verdadera experiencia italiana Está ubicado en Bernardo Quintana número treinta y dos Y pueden reservar a través del teléfono Dos trece setenta y siete sesenta y ocho Dos trece setenta y siete sesenta y ocho En Radar Tenemos un espacio creado solo para ti Rito Radar Los grandes clásicos Querétaro El clima El pronóstico del tiempo Temperatura Y las recomendaciones Antes de salir de casa El clima En Radar News Bueno, muy amable Gracias Las seis de la mañana con veintinueve minutos Seis veintinueve Para el día de hoy Ahora lo verá usted a continuación En su imagen en televisión En Radar TV Canal setenta y uno La tele de Querétaro Bueno, con probabilidad de lluvias en buena parte del estado de Querétaro Literalmente para que lo considere Por favor Déjeme revisar además Y comienzo con los municipios donde se supone Hay menos probabilidad de lluvias Por ejemplo En el municipio de Amialco de Bonfil Con una mínima de seis Una máxima de veinte grados centígrados Para el día de hoy Según este reporte Igualmente en Peñamiller Trece con veintinueve Nublado ligeramente Pero sin probabilidad de lluvias Y en Tolimán Once con veintinueve Igualmente nublado Sin probabilidad de lluvias Bueno, luego ligeramente nublado Con lluvias En el Marqués Una mínima de nueve Una máxima de veintiséis En Cadereita Diez con veintiséis En Colón Diez veintiséis Y en Corregidora Diez con veintisiete En Ezequiel Montes Incluso con actividad eléctrica Aunque está ligeramente nublado Diez con veintiséis Después en Pedro Escobedo Igualmente también Con actividad eléctrica Diez con veintiséis Y termino en Tequisquiapan Con actividad eléctrica Igualmente diez con veintiséis Aquí en la capital queretana Con probabilidad de lluvias Para el día de hoy Con una mínima de diez Una máxima de veintisiete Y en San Juan del Río Igualmente nublado Con algo de sol Diez con veintiséis Más intensa la nubosidad Con probabilidad de lluvias Igualmente En Arroyo Seco Doce con veintiséis En Jalpan de Serra Catorce con veintiocho En San Joaquín Seis con veinte Pinal de Amoles Incluso con frío Tres con dieciocho Con probabilidad de lluvias Y en Landa de Matamoros Once con veintisiete Con intensa nubosidad Para todo el día de hoy La mínima once La máxima veintisiete Probabilidad de lluvias Para que tome usted Sus precauciones Según el reporte Del Servicio Meteorológico Nacional Para el día de hoy Aquí en el estado De Querétaro Bueno ¿Cómo estarán las cosas A nivel nacional? Déjeme comentarle a usted Que se pronostican Lluvias puntuales a fuertes En los estados De Hidalgo Puebla Veracruz Oaxaca Además Un evento denominado Norte Y oleaje elevado En las costas de Tamaulipas Veracruz En la zona del Istmo Y Golfo De Tehuantepec El Frente Frío Número treinta Se desplazará Sobre el noreste Y oriente Del territorio nacional Va a interactuar Con un canal De baja presión Que se extenderá Sobre el sureste De México Originará lluvias Puntuales a fuertes En Hidalgo Puebla Veracruz Oaxaca Lluvias y chubascos En Tamaulipas San Luis Potosí Querétaro Chiapas Estado de México Ciudad de México Tlaxcala Hacia Campeche Y Quintana Roo Y además La masa de aire frío Asociada al frente Ocasionarán Con rachas fuertes De viento De hasta sesenta kilómetros Por hora En el oriente Del territorio nacional El evento denominado Norte Con rachas De hasta setenta kilómetros Por hora Oleaje elevado De uno a tres metros En las costas De Tamaulipas Veracruz En el Istmo Y Golfo De Tehuantepec Además de la entrada De humedad Del océano pacífico Que originará Lluvias aisladas En Colima Jalisco Michoacán Finalmente se mantendrá Un ambiente cálido A caluroso En los estados Del pacífico Centro Y sur De la República Mexicana Por lo menos Para el día de hoy Se esperan lluvias aisladas Lluvias aisladas En Jalisco Michoacán Colima Guanajuato Morelos Tabasco Y Yucatán De mayor intensidad En San Luis Potosí En Querétaro Chiapas Estado de México Ciudad de México Tlaxcala Campeche Y Quintana Roo Y más fuertes Para el día de hoy En Puebla Hidalgo Veracruz Y Oaxaca Según La referencia Del Servicio Meteorológico Nacional Información policiana Radar News Bueno, muy amable Gracias Las seis de la vena Con treinta y dos minutos Es treinta y dos Una persona Aproximadamente De treinta y cinco años De edad Que vivía en situación De calle Fue arrollada Por el tren Esto es las inmediaciones De la colonia La Trinidad Y en la zona De Victoria Guadalupe Vecinos de la zona Señalaron que esta persona Caminaba Sobre las vías Del tren Según algunas versiones También que pudimos Conseguir En el momento En que la locomotora La locomotora Seguía su camino El operador Advirtió En varias ocasiones Su paso Pero esta Esta persona Que al parecer Le decía yo Vivía en situación De calle No se quitó No se hizo a un lado Y quedó debajo De uno de los vagones Lamentablemente Ya sin vida Llegaron ahí Elementos de protección civil Tanto municipal Como también Del estado de Querétaro Por esta situación Trataron de Reanimar Y de revisar Primero La situación Médica La situación física De este señor De esta persona De aproximadamente Treinta y cinco años De edad Pero nada Pudieron hacer Lamentablemente Quedó sin vida Debajo de uno De los vagones Del tren Que circula En esta zona De la colonia La Trinidad Y Vitoria Guadalupe Aquí En la zona Metropolitana De Querétaro Gracias Ubicado En la ciudad De México Con la finalidad De brindar apoyo A la población Afectada Entre el terremoto De magnitud Siete punto Ocho grados En la escala De Ritter Que sacudió En pasados días El sur De Turquía Como muestra De la solidaridad Mexicana Hay que mencionar También que Se contará Con la participación De ocho mujeres Y veintinueve hombres Así como también Caninos Dos caninos Que integran Parte del equipo Usar Marina Para su búsqueda Localización y rescate De personas En estructuras colapsadas Así como el apoyo De la población civil El equipo Usar Marina Es un componente Activo también De primera respuesta En auxilio A la población civil Ante casos Y zonas de desastre Perteneciente A la Armada De México Y bajo el control Administrativo Y operativo Del cuartel general Del alto mando Mismo que está conformado Por mujeres y hombres Altamente capacitados Bajo los requisitos Normativos Internacionales Existentes Para tales fines Y que bueno Pues también Justamente sobre Esta misma situación También acudieron Pues socorristas Y sobre todo Sobre todo Pues personas Del municipio Del Marqués Que llegaron Pues están llegando Ya hacia la zona De Turquía Para atender Justamente Pues esta situación Lamentablemente Y bueno Entre ellos Entre ellos Justamente Asisten Y acuden Pues estos elementos De Querétaro Del municipio Del Marqués Particularmente Para atender Pues estas necesidades Hoy por hoy Allá En esta zona De El Mundo El equipo El equipo Además que Tiene La posibilidad De contar con personal De primera respuesta Y atender Ante las emergencias Para apoyar A la población civil En casos Y en zonas De desastre De las que ya Están llegando A esta zona De Turquía Para comenzar Las labores De rescate Las seis de la mañana Con treinta y siete minutos Bueno La Secretaría de Seguridad Pública Municipal De San Juan de Río Aseguró también Un masculino Con orden de aprehensión Vigente La persona detenida Fue ubicada En la zona del centro Y en aquella demarcación Al conducir un vehículo A velocidad inmoderada A la aprehensión Pues le debo referir Que se puso a disposición De la autoridad competente Una persona del sexo masculino Con registro de orden De aprehensión Que fue asegurado Por agentes De la Secretaría De Seguridad Pública Municipal De San Juan del Río Durante acciones De prevención Del delito En el primer cuadro De la ciudad En esta revisión preventiva No se destacó No se destacó Nada Que lo comprometiera Sin embargo Al pasar sus datos Generales A la unidad de análisis Esta arrojó Reporte de orden De aprehensión vigente Con fecha Veintisiete de enero Del dos mil veintitrés Por lo anterior Le dieron lectura A sus derechos Que le asisten Como persona detenida Y se le presentó También Fue trasladado Y puesto a disposición De las autoridades De la Fiscalía General Del Estado De Querétaro Bueno Y elementos De la Secretaría De Seguridad Pública Municipal De Querétaro Detuvieron a dos personas Dedicadas al robo De vehículo Derivado del análisis De información Y las herramientas Tecnológicas Para la seguridad Se logró La detención De dos personas Esto en la zona De Lomas De Casablanca Luego de evitar Una De activar Un dispositivo De búsqueda En la zona referida Se tuvo a la vista Se tuvo a la vista A los tripulantes Del automotor De cual descendió Una persona Abordó Una camioneta Motivo por el cual Se marcó El alto Ambos vehículos Quienes hicieron Caso omiso Por el cual Se les dio persecución Fue de manera simultánea En las inmediaciones De la colonia Lomas De Casablanca Donde se aprendió A las dos personas Y se recuperó La unidad Que momentos antes Habían sustraído Habían robado En ambas intervenciones A los probables responsables Les fueron leídos Sus derechos constitucionales Para posteriormente Ser trasladados Y presentados Ante las autoridades Correspondientes De la Fiscalía General Del Estado De Querétaro Bueno Gracias La seis de la vera Con treinta y nueve minutos Seis treinta y nueve De esto y mucho más Aquí en Radar News En esta primera emisión Como siempre Muy amable Y gracias a nuestros amigos Que nos hacen favor De sintonizarnos Ya muy temprano Muy temprano En este esfuerzo De noticias Gracias a Felipe Rojas Saludos Que tengan buen día Gracias a Don Beto Herrera Mi querido Sensei A Gerardo Salomón Igualmente Saludos Gracias a mi amigo Andrés González Arias Que tengan buen día Y también a Don Eugenio Domínguez Allá en el municipio De Corregidora Muy amable Gracias Que nos hacen favor De sintonizarnos Bueno Van allá Y justamente Pues en estos rescates Orly y Balam Hijos de Atos ¿Se acuerdan? Un poquito año y medio De estos hechos Que ocurrieron allá En el municipio Del Marqués Y bueno Pues Edgar Peña Que es especialista Justamente en estos temas Ha acudido Justamente con estas Con estos equipos De rescate En esta zona De desastre Allá en Turquía Bueno Como siempre Muy amable Gracias Es las seis de la mañana Con cuarenta minutos Hacemos una pausa Regreso Con lo que se publica hoy En la prensa nacional Y también En la prensa queretana Pausa y volvemos Estas son las efemerides Del 8 de febrero El 8 de febrero De 1969 Cae un meteorito De gran valor científico En el pueblito De Allende, México Al ser La contradita Carbonasia De mayor tamaño Recuperada Hasta la fecha Para el año De 1857 Se jura la constitución Por los diputados Al congreso Y por el presidente Ignacio Comunfort En el año De 1847 Las fuerzas Invasoras Norteamericanas Al mando Del general Winfield Scott Llegan al aeropuerto De Veracruz Lo que se convirtió En un asedio Y un intenso Bombardeo Que costó La vida De 400 soldados Y aproximadamente 800 civiles Mexicanos Para 1815 Se celebra El congreso De Viena Donde los países Asistentes Acuerdan abolir El comercio De esclavos En 1692 En Salem Se inicia El detonante De lo que sería Conocido Como juicios De las brujas De Salem Tras la acusación De un médico Del pueblo A dos chicas Del pueblo De que podrían Ser brujas Para finalizar Un 8 de febrero De 1517 Parte una expedición Organizada Por Diego Velázquez Desde Santiago, Cuba Para lanzarse A la conquista De México Para Grupo Radar Adrián Hernández Regresamos Después del corte En transmisión simultánea Radio y televisión Conectando emociones Canal 71 de WIS Bienvenido Pase usted Pase detrás del biombo Quítese todo Recuéstese Relájese Respire Y disfrute Mis queridos Guajolotes Olivia Lara Y Grecia Albán Los invitamos a que juntos Disfrutemos El mejor spa radiofónico Entérate de lo más actual Y polémico De los famosos Contágiate de la buena vibra Y gana con nuestras promociones El mejor spa radiofónico Perfil Gaby ¿Estás bien? No manches Señor Te dije que fuéramos al cine El cine seguro es un gran plan Radar 107.5 Y Cinépolis Espera Te regalan tus pases dobles Para ir al cine Con quien tú quieras Ver la película que gustes El día que prefieras Y en el horario De tu elección Participa en las dinámicas Con tus locutores Y gana tus accesos Para Cinépolis Espera Lo más cool del verano Está en Radar 107.5 En operación Este dos mil veintitrés Radar 107.5 Radar 107.5 FM Y canal setenta y uno La tele de Querétaro Para estar al día Necesitas saber ¿Qué pasa en México? Estas son las notas Más importantes De los periódicos nacionales En Radar News Bueno, muchísimas gracias Son las seis de la media Con cuarenta y cuatro minutos Seis cuarenta y cuatro Gracias por seguir con nosotros Que se publica hoy En la prensa nacional Comenzamos como lo hacemos Todos los días Con el periódico Reforma Reforma Y dice a ocho columnas Implican a Calderón Puntos suspensivos Pero de oídas De oídas Dice también Entre comillas Dice Edgar Veitia Que ex gobernador Le habló de vínculos Del expresidente de México El ex fiscal de justicia De Nayarit Edgar Veitia Implicó Implicó al expresidente Felipe Calderón Durante el juicio Que se sigue en Nueva York En contra De Genaro García Luna Por sus presuntos vínculos Con el cártel de Sinaloa En lo que es conocido Como un testimonio De oídas El ex fiscal De Nayarit Quien purga una sentencia Por narcotráfico Dijo saber Que el expresidente Felipe Calderón Había dado instrucciones Para favorecer A Joaquín El Chapo Guzmán En la guerra Que sostenía Con Los Beltrán Leyva Los Beltrán Leyva Veitia Fue director de tránsito Secretario de Seguridad Pública Su procurador Y fiscal general De Nayarit En el dos mil diecisiete Fue detenido En San Diego California Acusado de tráfico De cocaína Metanfetaminas Heroína Y marihuana Entre enero del dos mil trece Y febrero Del dos mil diecisiete El veintiséis De septiembre Del dos mil diecinueve Fue sentenciado A veinte años De cárcel Se le decomisió Un millón de dólares Tras declararse culpables Y se convirtió En testigo Cooperante De la fiscalía Pero él fue Este señor Acusado de estos delitos Allí en Estados Unidos Quien hizo estas declaraciones Que obviamente Pues retumbaron En nuestro país El presidente El expresidente de México Felipe Calderón En su cuenta de Twitter Negó categóricamente Las absurdas declaraciones Que reporta la prensa Que hizo hoy El testigo Veitia Lo que señala Sobre mí Es una absoluta mentira Nunca negocié Ni pacté Con criminales Dice Felipe Calderón Y se le cayó El cuento Al espurio De Calderón De que no estaba enterado De todo lo que hacía Genaro García Luna Dice Por otra parte El dirigente nacional De Morena Mario Delgado En otro tema Dice hoy Reforma Cuestionan el aumento En tarifas De autopistas El aumento El aumento De 7.82% En las tarifas De las casetas De la red federal De autopistas Molestó Molestó ayer Hasta autoridades Morenistas Como los gobernadores De Sinaloa Y Nayarit La Secretaría La Secretaría De Infraestructura Comunicaciones Y Transportes Informó Que el alza Entró en vigor Entró en vigor Ayer Y que se aplicará A partir del primero De marzo En los tramos Que administren El Fondo Nacional De Infraestructura Fonadín Y Caminos Y Puentes Federales Capufe A nombre de las Y los sinaloenses Me pronuncio En contra Del aumento En la tarifa De los diversos Tramos De la Maxipista Mazatlán Culiacán Dado que resulta Lesivo para la economía De nuestra población Escribió En Twitter Rubén Rocha Gobernador De Sinaloa Pero mire Déjeme comentarle También Las carreteras Los nuevos costos La México Toluca Pasó de Noventa y siete A ciento cinco pesos La México Cuernavaca De ciento veintiséis A ciento treinta y seis La Cuernavaca Acapulco De quinientos cuarenta y tres A quinientos ochenta y seis La México Pachuca De cincuenta y seis A sesenta La México Puebla De ciento ochenta y cuatro A ciento noventa y ocho Y la México Querétaro De ciento ochenta y cuatro A ciento noventa y ocho Pesos Refiere hoy El periódico Reforma Cierran por extorsiones Gaceras En Ciguatanejo Las únicas tres Gaceras De Ciguatanejo Guerrero Cerraron desde el pasado cuatro De febrero por amenazas De extorsión por parte De un grupo del crimen Organizado en esa zona Del país Pide Cofese Acotar nuevas aerolíneas De la cuatro La comisión federal de competencia Económica Cofese Advirtió de afectaciones A la libre competencia En caso de que una Misma empresa del estado Maneje al mismo tiempo Aeropuertos y líneas Aéreas Así se avala La iniciativa presidencial En los términos en que fue Planteada Tendrán que diseñarse Candados precisos Para evitar que Esa afectación Esa afectación Dijo José Nery Pérez Trujillo Titular de la unidad De planeación Y vinculación Y asuntos De la Cofese Y finalmente Defienden Camionetón Somos muchos Horacio Duarte Coordinador De la morenista Delfina Gómez En el estado de México Justificó el uso De una Suburban Dos mil veintitrés De uno punto ocho Millones de pesos Porque dijo Que son muchos Apretaditos Pero que si caben En la Suburban Dos mil veintitrés Y corren Agente migratorio La oficina de aduanas Y protección fronteriza Informó Que despidió E indaga Al agente señalado Por tres mexicanas A quienes retiró La visa Y luego Intentó Seducirlas Dice hoy El periódico Reforma A nivel nacional En el universal El gran diario De México Dice ocho columnas Consumo de cigarros Y chatarra No cede Pese a los esfuerzos Del gobierno Por reducir la compra De productos Que dañan la salud La recaudación Por el impuesto Que se les aplica Aumentó Bueno Por los intentos Del gobierno federal Y del congreso De inhibir El consumo De productos nocivos Para la salud Con reformas Políticas públicas Y el alza de impuestos Han sido infructuosos Ya que la compra Se mantiene Y hasta ha generado Mayor recaudación Para el Estado Mexicano Dice a ocho columnas En la fotografía Aparece un padre De familia Un hombre Carga el cuerpo De un familiar Que murió En el terremoto Que sacudió A Turquía Y Siria El pasado lunes La nieve La lluvia El terreno El terreno Complican Las labores De rescate Luego De una tragedia Que ya se ha cobrado Casi ocho mil vidas En el recuento Del día de hoy Al alza Detención De migrantes Mexicanos En Estados Unidos En los últimos cuatro años Las aprehensiones Pasaron de doscientos cincuenta y dos mil A más de ochocientas mil Ochocientos mil mexicanos Y mexicanas Allá En la frontera Entre México Y Estados Unidos En esta relación Y exigen Investigar A Laida A Sanzores Y a su gente Dice también Líderes de Morena Pan Y del grupo plural Exigieron investigar A Raúl Pozos Lanz Y Armando Armando Toledo Jamit Colaboradores De la gobernadora De Campeche Laida Sanzores Así como A la senadora morenista Rocío Abreu Quienes fueron exhibidos En un video En N Más Recibiendo fajos De billetes Ante la elección Del dos mil veintiuno La alcaldesa De Álvaro Obregón Lía Limón Presentó Siete denuncias Contra Sanzores Por diversos recursos Corrupción Y enriquecimiento Ilícito Lo que publica hoy El periódico El Universal El Gran Diario De México En el milenio diario Dice ocho columnas En Barrona Calderón En Nueva York Y él niega Y él niega Él niega Todo acuerdo Con el narco Refiere también Que Edgar Beitia Exfiscal de Nayarit Confesó que trabajaba Para el cártel De los Beltrán Leiva Pero después de una cita En la Ciudad de México Su jefe El entonces gobernador Ney González Le comentó Que Felipe Calderón Ordenó A él y a Genaro García Luna Que la línea Era proteger a El Chapo El exmandatario Dijo que es una mentira Absoluta Dice a ocho columnas En la fotografía También temas de Turquía Dice Los terremotos Golpearon Golpearon como Ciento treinta Bombas atómicas Al mismo tiempo La cifra de víctimas mortales Ha superado Los siete mil En Turquía Y Siria Tantas como El número de edificios Derrumbados Solo En el primer país Solamente en el primer país Dos días después De que terremotos Con el poder De ciento treinta Bombas atómicas Devastaran la región En tanto La Secretaría de Defensa Nacional Informó Que un avión Un avión Con ciento cincuenta Integrantes del ejército Marina y Cruz Roja Mexicana Partió a la zona Para apoyar En estos trabajos De rescate Dice en la fotografía Ayer Joe Biden Llamó a cerrar El ciclo De pelear Por pelear En Estados Unidos El jefe De la Casa Blanca Destacó las cifras De empleo Durante la presentación Del estado De la unión Obviamente en este discurso Que le llaman Algunos preelectoral Allá en los Estados Unidos De parte del mandatario Joe Biden Y sociedad No es el pueblo De la Comisión Nacional De los Derechos Humanos En asalto a la razón De don Carlos De don Carlos Marín Hoy que se publica En el periódico Milenio Diario El análisis De la información Más importante De los diarios Queretanos A continuación En Radar News Muy amable Gracias Son las seis de la mañana Con cincuenta y tres minutos Seis cincuenta y tres En el periódico Diario de Querétaro Que dije mi amigo Mario León Leyva Dice ocho columnas Montan ponchallantas En carretera Querétaro León En zona De Salamanca Irapuato Se registran robos A transportistas Informó Amotac En la zona De la carretera Querétaro León Se han detectado Ya un grupo Dedicado A montar Ponchallantas A los transportistas Lo que ha provocado Daños y robos A las unidades Informó el delegado De la Alianza Mexicana De Organizaciones De Transportistas AC Amotac Por sus siglas Gerardo Gutiérrez Luna Quien pidió Agilizar la coordinación Entre entidades Para vigilar Dicha autopista Gutiérrez Luna Precisó también Que el tramo Donde mayormente Han detectado Este tipo De actos Delictivos Pues es en la carretera 45D Que es una zona De Caleras De Amexé El nacimiento Juventino Rosas Hacia Salamanca Y también en la zona De Irapuato Dice el día de hoy Hacia León También Hacia León Guanajuato Llegarán aquí Microsoft El gobernador Visitó Las oficinas De la empresa Para hablar Sobre el establecimiento De la región De centros de datos En el estado De Querétaro Y la comisión estatal Del agua Pondrá en orden A los piperos Presentarán El nuevo reglamento Que contempla La creación De un padrón De empresas Y evitar costos Excesivos Destacan proyecto Premian a corregidora Por transparencia El instituto El instituto De administración Pública Reconoció La gestión De Roberto Sosa Por el proyecto De archivo De archivos De concentración Y abre la nueva Ruta L ciento siete Las unidades Tipo Craffler Brindan servicio También de la Coronel Lázaro Lázaro Cárdenas Zapata Vive Y Loma Linda Trabajan En la tercera etapa Que irá Hacia la zona De Paster Hacia la terminal De autobuses De Querétaro Y en el cintillo Finalmente Dice En riesgo La ayuda humanitaria En Siria Viajan Rescatistas Querétanos A Turquía Edgar Martínez Y Hortensia Valeria Aseguran Dice También En compañía De Orly Y de Balán Viajaron a Turquía Para sumarse A los esfuerzos De ese país En rescatar Sobrevivientes Del mismo Dice Hoy En la primera plana Le recomiendo También la columna Cuarto de guerra Refiere Varios temas Dice Negocios Entre otros La lideresa La lideresa De lo que tiene Que ver Con el nuevo partido Está por conformarse La procedencia De un nuevo partido Político local Pero de nuevo Entre comillas pone No tendrá nada Porque es lo mismo Que el llamado Querétaro independiente Que perdió su registro En el dos mil veintiuno Pero para llamarse Ahora Querétaro Con rumbo Y ser nuevamente Satélite de acción nacional Incluso repetir Como diputada Su lideresa Connie Herrera Ya hizo uno de sus Modus vivendi En el El inventar Institutos políticos Para recibir Las prerrogativas En nombre De la democracia El otro Es dirigir Un bote De tamales Que ella llama Medio de comunicación Para el que roba Los contenidos De los que si trabajan Dice hoy En la columna Cuarto de guerra El periódico diario De Querétaro En el rebote Del expediente Cudo Y mi amigo Adán Olvera Dice también Para darnos una idea Del daño que hizo El desalmado Que envenenó A Atos El perro rescatista Que murió Para Por tragar salchichas Envenenadas Lanzadas por Benjamín N Los hijos Balam y Orly Y dos perros Border Collie Dice también Van camino a Turquía En misión humanitaria A rescatar víctimas De los terribles sismos En aquel país Y hoy La columna De mi amigo Adán Abel Magaña La pista El juego De las sillas Dice el aniversario De la constitución Tenía siempre El mismo protocolo Establecido Al ser un acto Republicano Se le da palabra Al gobernador Anfitrión En este caso Mauricio Curi Posteriormente A los representantes De los poderes Judicial y legislativo Y concluye Con el titular Del poder ejecutivo Es decir Cinco oradores Se refiere hoy En su columna Pues de mi amigo Abel Magaña Lo que publica hoy El periódico Diario de Querétaro En el noticias La verdad Cada mañana Dice héroes Caninos Balam Hijo de Atos Y Orly Viajan a Turquía Para participar En las labores De rescate Balam Hijo de Atos Y Orly Así como Sus cuidadores Edgar Martínez Y Hortensia Segura Participan En las labores Internacionales De rescate Tras los sismos Registrados En Turquía Y Siria Los perrorescatistas Border Collie Originarios de Querétaro Son parte De un equipo De la Cruz Roja Mexicana Integrado por Binomios Caninos Certificados Así como Elementos Humanitarios De las Fuerzas Armadas Mexicanas Dice hoy A ocho columnas Cinco lesionados En choque Y volcadura En el En el Norponiente Y visita Mauricio Curi Las oficinas De Microsoft Allá en la Ciudad de México La educación Es un derecho humano Refiere la secretaria De gobierno Guadalupe Murguía Guti Resacuerdan La reapertura De la zona arqueológica De ranas Mediante una permuta Con la propietaria Del predio De entrada A la zona arqueológica A cambio De una permuta De otro terreno Se formalizó La reapertura De los vestigios De la zona arqueológica De ranas Esto en el municipio De San Joaquín Actualiza La secretaria De comunicaciones Y transportes Las tarifas De peaje O las tarifas De las casetas Refiere hoy El periódico Noticias La verdad De cada mañana Bueno Gracias Las seis cincuenta y ocho En el periódico Que dirige mi amigo Miguel Ángel Flores El periódico AM De Querétaro Déficit presupuestal Pone en riesgo Áreas naturales Si bien La Secretaría de Desarrollo Sustentable Plantea decretar Como reserva protegida Al cuarenta por ciento Del territorio queretano Organismos lamentan La reducción de presupuesto A nivel federal En la fotografía Durante enero Repuntó la generación De empleos En Querétaro Y luego también dice Binomios caninos Viajan a Turquía El rescatista Querétaro Edgar Martínez Y su perro De rescate Balam Apoyarán en la recuperación De personas vivas O fallecidas Tras los sismos De Turquía Y Siria Refiere también El día de hoy Llega ayuda Luego de los sismos De este pasado fin De semana Además Dice Se encarece el frijol Al cien por ciento Según la comunidad De comercio inteligente Para el agro El precio de este alimento Pasó de diecinueve pesos En el dos mil dieciocho A treinta y ocho En el dos mil veintitrés Aun cuando la leguminosa Es una alternativa Para cubrir las necesidades Nutricionales Dice hoy El periódico AM de Querétaro Bueno Muy amable Gracias Las seis con cincuenta y nueve De la mañana Hacemos una pausa Hacemos una pausa Como siempre Muy amable Gracias Por el favor de su compañía En este espacio de noticias Gracias Que tenga buen día Son las siete de la mañana En punto Las siete en punto Ya sabe que nos puede llamar Nos puede hacer algún comentario Opiniones Que siempre son bienvenidas Y también Sobre todo Pues en esta conversación Poder hablar de los temas relevantes Para Querétaro Y también para nuestro país A través del cuatro cuatro dos Quinientos noventa y dos Ciento siete cinco Radar News Primera emisión Hacemos una pausa Volvemos enseguida con más Regresamos después del corte En transmisión simultánea Radio y televisión Conectando emociones Canal 71 de WIS Ser padre Madre Cuidador Qué bonito Pero qué difícil Sientes que no te hacen caso Una y otra vez Hasta que por cansancio Les das un golpe Y piensas No pasa nada A mí me pegaron Y salí bien Te repiten cien veces Las mismas cosas Y gritas ¿Otra vez con eso? Ya cállate Me hartas O si no entienden algo Y se te escapa ¿Eres tonto o te haces? Lo que reciben los niños Y las niñas hoy Es la base de lo que serán mañana Los golpes no generan aprendizajes Solo miedo Cuidar Guiar Y educar con respeto Es un buen trato Conoce más en unicef.org Diagonal México Diagonal Buen Trato Yo en Radar Queremos estar más cerca de ti Por eso Te traímos RadarFM.mx La página web renovada De Radar Ciento siete punto cinco En ella Podrás autorizarnos Y vernos en directo Replicar tus programas favoritos A través de nuestros podcasts Leer noticias del momento Enterarte de las promociones Premios y conciertos Que tenemos a ti Conocer a tus locutores Y mucho más Sobre tu estación favorita Siéntete más cerca De la estación verde Y visita RadarFM.mx Sigue tu camino Ciento siete punto cinco Éxitos que viajan A ciento siete punto cinco kilómetros El acotamiento de la música Radar en operación Ubícate En Radar Tenemos un espacio Creado solo para ti Retro Radar Los grandes clásicos de la música Para invocar tus recuerdos Porque recordar Volver a vivir Retro Radar Lunes a viernes treinta de la tarde En Radar Ciento siete punto cinco FM Y Radar TV La TV de Querétaro Los clásicos Están en operación Con Aurelio Peña Continuamos Ciento siete punto cinco FM Radar Y Radar TV Canal setenta y uno La tele de Querétaro Información local Radar News Bueno, muy amable Gracias, la siete de la vera Con tres minutos Siete tres Gracias, el día de hoy Vamos a platicar también Con nuestra colaboradora En este espacio informativo Mi querida Marco Barrubias A propósito de los resultados A lo que han llegado Justamente con las diferentes Mesas de trabajo Entre las autoridades Tanto estatales, municipales O municipales, estatales Y federales Así que Bueno, pues estaremos atentos Y luego a las ocho de la mañana Aquí en esta mesa de trabajo Vamos a platicar con la rectora De nuestra máxima casa de estudios La doctora Tere García Gasca A propósito del quinto informe De actividades de la rectora Tere García Gasca Bueno, espero que sea de su interés Y ojalá que también tenga opiniones Comentarios y sugerencias Con todo gusto A través de este espacio De noticias Las siete de la mañana Con cuatro minutos Bueno, y a través de las redes sociales De la Embajada de México En Corea Se dio a conocer también Que el político queretano Carlos Peña Fiel Presentó al jefe ya De protocolos de la Cancillería Aquí le comentábamos En este espacio informativo De la Cancillería coreana Bueno, pues la copia ya Lo que son La presentación de las cartas Credenciales Con la cual Ya es oficialmente Embajador designado De México Ante Corea del Sur Nuestro amigo Carlos Peña Fiel Por su parte El embajador Ryu Jung Giju Destacó también Que el inicio De funciones De Carlos Peña Fiel Coincide Con el nuevo ciclo De sesenta años En una relación bilateral De respeto De trabajo De colaboración Entre México Y Corea del Sur Andrea Martínez Tiene los detalles Carlos Peña Fiel Soto Inició oficialmente Sus funciones Como embajador De México En Corea Esto tras presentar Al jefe de protocolo De la Cancillería coreana La copia De las cartas Credenciales Como representante De México Ante Corea A través de las redes Sociales De la embajada De México En Corea Se dio a conocer Que el político Queretano Presentó dicha Documentación Y con lo cual Ya es oficialmente Embajador Designado De México Por su parte El embajador Ryu Jung Gyun Destacó que el inicio De funciones De Carlos Peña Fiel Coincide con el nuevo ciclo De sesenta años De relaciones bilaterales Con México Hay que recordar Que en diciembre pasado El pleno del senado De la república Ratificó por unanimidad A Carlos Peña Fiel Soto Como embajador De México En la república De Corea Para Grupo Radar Andrea Martínez Bueno Gracias Andrea Martínez Y que obviamente Pues desearle Lo mejor De lo mejor A nuestro amigo Carlos Peña Fiel Carlos Peña Fiel Fue dirigente estatal De Morena Todavía en el proceso Electoral anterior Y bueno Pues obviamente Se mantuvo Luego como Embajador De México En República Dominicana Y ahora También ya nombrado Por el presidente López Obrador Como embajador De México Ante Corea Del Sur Del Sur Una relación Una relación De respeto Una relación De trabajo Una relación De colaboración O cooperación Entre ambas naciones Que esperamos Así sea Y así se pueda lograr Gracias La siete de la mañana Con seis minutos Bueno Y el gobernador De estado Marucho Curi González Visitó Las oficinas Centrales De Microsoft Esto allá En la Ciudad De México Conversó Con los directivos Con los CEOs Y representantes De esta empresa Rodrigo Quede Presidente Para Latinoamérica Y vice Vicepresidente Corporativo De Microsoft Además de Rafael Sánchez Loza Presidente Y director General De Microsoft México Sobre precisamente El desarrollo El desarrollo Del establecimiento De la región De centros De datos En el estado Así como El impacto De este proyecto En el progreso Digital Del estado De Querétaro Y sobre todo Para poder Pues ofrecer Alternativas Y opciones Importantes Para las Y los jóvenes Querétanos Así lo refirió El gobernador Del estado Curi González Andrea Martínez También tiene Los detalles El gobernador Mauricio Curi González Visitó las oficinas Centrales De Microsoft En México Para conversar Con Rodrigo Quede Presidente Para Latinoamérica Y vicepresidente Corporativo En Microsoft Y Rafael Sánchez Loza Presidente Y director General De Microsoft México Sobre el desarrollo Del establecimiento De la región De centros De datos En el estado Así como El impacto De este proyecto En el progreso Digital de la entidad Y los queretanos Durante la visita Mauricio Curi Conoció detalles Sobre la visión De Microsoft Para construir La infraestructura De nube De nube Más grande Del mundo De la cual Forma parte La región De centros De datos De Querétaro Llamada México Central Que es la número Sesenta y dos A nivel mundial Y la primera En México Y en América Latina De habla hispana La región Del centro De datos Es una muestra Más del trabajo De Microsoft Para beneficiar A los mexicanos Económica Y socialmente A través De la tecnología La implementación De estas instalaciones Además de nuevas Oportunidades laborales Abrirá un espacio Que fungirá Como la residencia Oficial De la nube De las principales Soluciones De Microsoft Esta región Permitirá la residencia Y procesamiento Local de datos Para revolucionar La operación De sectores Como el financiero El gubernamental Y de salud De la misma forma Tanto pequeñas Y medianas Empresas Como emprendedores Podrán modernizarse Y crecer Desbloqueando El potencial De soluciones De inteligencia Artificial Internet De las cosas Pagos Y transacciones De alto volumen Streaming Y otras tecnologías Clave En la economía De datos Como parte De la reunión Microsoft Compartió Los beneficios De la región De centros De datos A través De iniciativas Para el desarrollo Sostenible Capacitación Generación De empleos Y desarrollo Económico De las pequeñas Y medianas Empresas En Querétaro La implementación De la región Del centro De datos Es un ejemplo Del compromiso De Microsoft Para beneficiar A México En su proceso De digitalización Y abrirá Nuevas oportunidades Para los mexicanos En diversos ámbitos Además de convertir A Querétaro En el lugar oficial Para las soluciones De nube clave De Microsoft Para Grupo Radar Andrea Martínez Bueno Muy amable Gracias La siete La mena Con nueve minutos Siete nueve Y le debo referir A usted Que Microsoft Obviamente De Bill Gates Uno de los hombres Más ricos Del mundo Bueno Pues ha referido Que este dos mil Veintitrés Hacia el dos mil Veinticuatro Las previsiones Obviamente Para el desarrollo De las nuevas tecnologías De las nuevas economías No es tan sencillo ¿No? Son condiciones Realmente adversas Y bueno En este tema En este tema Refirió también Que se espera Un año complicado Después de la pandemia Que continúe además La guerra entre Ucrania Y Rusia Que va a cumplir Ya un año Un año El próximo veinticuatro De febrero Y que todavía No se superan Los Pues sobre todo Sobre todo Los insumos Los insumos Más importantes Generados por Después Antes durante Y después de la pandemia De esta pandemia Del COVID diecinueve Desafortunadamente Refirió también Bill Gates En una entrevista Concedida allá En los Estados Unidos Los objetivos A corto plazo Entre lo que tiene que ver Con el dos mil veintiuno Dos mil veintitrés Las emisiones globales En realidad Han aumentado De manera importante Toneladas de equivalentes De carbono A cincuenta y dos mil millones De toneladas A nivel mundial Y esto Refiere y obliga Necesariamente Al uso de las nuevas De las nuevas Tecnologías Además Refirió que las empresas Deben también En este año Dos mil veintitrés Rumbo al dos mil veinticuatro Deben ser cada vez Más rentables Para poder crecer Y seguir funcionando Demostrar que hay un mercado Para sus productos De acuerdo Con el pues millonario Multimillonario Bill Gates En su publicación También el magnate Habló sobre la gestión Para encontrar Encontrar Pues diferentes alternativas Y opciones No solamente Ante el COVID diecinueve Ante la Lo que le llama También Una cura definitiva Contra el SIDA Y esfuerzos Que se realizan Para salvar A madres Y bebés Además de la erradicación De la poliomilitis Y la preparación Del mundo Para la próxima Pandemia De la que también Debemos empezar a hablar Refirió en su mensaje El multimillonario Y bueno Pues estas predicciones Que dijo también Serán fundamentales Lo que ocurre En los Estados Unidos En este proceso Que se inició Por cierto ya De manera formal El día de ayer Y que pues se espera Un dos mil veintitrés Dos mil veinticuatro Complicado A nivel mundial Y que para ello El uso de las nuevas tecnologías Permitirán Que se puedan abrir Nuevos horizontes Para primero Transformar Primero también Entender y conocer Y luego además Poder actuar En consecuencia Ante los grandes desafíos Y retos Que marca El desarrollo De las economías A nivel internacional Bueno Gracias La siete de la mañana Con doce minutos Siete doce Aquí en Querétaro Le debo referir a usted El secretario de finanzas Gustavo Leal Maya Se refirió al tema De las fotomultas Cómo estarán funcionando Dio a conocer también Que el gobierno del estado Invirtió cincuenta y seis millones De pesos Para poner en marcha Este sistema De aplicación De fotomultas Que se instalará En el anillo Vial Fray Juní Pero cerra Este sistema Recordó Tiene el objetivo De detectar aquellos automovilistas Que rebasen los límites De velocidad No tiene una finalidad Recaudatoria Pero sí Que pues se puedan ordenar Por lo menos Este tipo de situaciones Evitar accidentes Hacer que los automovilistas También respeten Los límites de seguridad Los límites de velocidad Y al mismo tiempo Las señaléticas Establecidas Particularmente En esta zona Del anillo Vial Fray Juní Pero cerra Andrea Martínez Tiene la información Gobierno del estado Invirtió Cincuenta y seis Millones de pesos Para poner en marcha El sistema De aplicación De fotomultas El secretario De finanzas Gustavo Leal Maya Dio a conocer Que esta inversión Es para la operación De todo el equipamiento Que se instalará En el anillo Vial Fray Juní Pero cerra El cual recordó Tiene por objetivo Detectar Aquellos automovilistas Que rebasen Los límites De velocidad Un monto De cincuenta y seis Millones de pesos Para equipamiento Este año Ya está contratado Está en despliegue La implementación Del proyecto Gustavo Leal Sostuvo que ya Está contratado Este sistema Y que se encuentra En despliegue El equipamiento Para que arranque Su funcionamiento El equipamiento Que se implementará Para las fotomultas Son cámaras Y radares Que se colocarán En puntos estratégicos Sobre el anillo Vial Fray Juní Pero cerra Hay que recordar Que a partir Del quince De febrero Arrancará La prueba piloto De las fotomultas Y se comenzará Con el envío De notificaciones A los conductores Que rebasaron Los límites De velocidad Se estima Que a finales De marzo Ya se cobren Las primeras multas Para Grupo Radar Andrea Martínez Bueno gracias Andrea Martínez La siete La vena Con catorce minutos Y bueno Que no tiene una finalidad Recaudatoria Si es importante Verlo de esa forma Pero pues que haya Un poquito más De orden Que por cierto Me están comentando Ayer El tránsito vehicular De nueva cuenta Enloquecedor Enloquecedor Y lo que sigue Y lo que sigue Zaragoza Estaba de verdad De verdad De manicomio De manicomio Bueno pues ojalá Que atiendan Y que se resuelvan Este tipo de situaciones Y lo que me comentaban También nuestros amigos De la audiencia El día de ayer Y bueno pues Poca presencia ¿No? Poca presencia A lo mejor si De los auxiliares viales Estas personas Que están haciendo Un esfuerzo muy importante Que para eso Los contrataron Y ahí andan Moviendo las manitas Pero pues nos falta También que haya Por lo menos Elementos de seguridad Pública De movilidad De tránsito De alguien ¿No? Alguien que pueda ayudar Porque ayer Sobre Zaragoza En el cruce Con Corrigidona Era un verdadero Bueno para que le platico Del 10 de mayo Pero de verdad De verdad Que no hay nadie Que no hay alguien Que pueda ver Que esté al pendiente La gente En las paradas De los camiones De verdad 100, 200 personas Ahí en las de tipo Dubai Sobre Sobre Zaragoza De verdad De verdad Enloquecidos Enloquecidos Los camiones Metiéndose por todos lados En primera Doble Tercera Donde podían Las motocicletas Igualmente Ciclistas Los señores No podían ni atravesar Las señoras No podían ni atravesar Ahí la avenida Zaragoza Porque pues era Un verdadero caos Vial Bueno gracias Las 7 de la media Con 16 minutos Opinión siempre La más importante La rectora De nuestra Universidad Autónoma De Querétaro La doctora La doctora La doctora Tere García Gasca Aclaró que el tribunal Colegiado dictaminó Ya que el alumno Un alumno que fue expulsado En el 2021 Por actos de Sofilia Pues no podrá titularse Hasta que concluya El proceso Que se repondrá A nivel institucional Así lo refirió Así lo dijo La doctora Tere García Gasca Rectora De la Universidad Autónoma De Querétaro La rectora De la UAC Teresa García Gasca Aclaró que el tribunal Colegiado Dictaminó Que el alumno Expulsado En el 2021 Por actos De sofilia No podrá titularse Hasta que se concluya El proceso Que se repondrá A nivel institucional Mira No ha negado El hecho Y de hecho Si reconoció El hecho Al principio Sin embargo Después se vició Si se vició El proceso Y por eso También se caímos En tantas Voy a decir así Jaloneo Y a mí me parece Lógico Que la jueza Pues diga Repóngase el proceso Entonces sí Efectivamente Vamos a trabajar En ello No, no están Posibilidades De titularse Justamente El tribunal Colegiado Dictaminó En su momento Que tenemos Que esperar Hasta que esto Se dictamine En lo definitivo Entonces en este momento No hay No hay condiciones Para llevar a cabo La titulación Explicó Que la juez De distrito Dictaminó Un amparo Para efectos Que quiere decir Para la reposición De este proceso Es decir Que empezará De nuevo Con la normativa Universitaria Para evitar los vicios Y llevar a cabo El proceso De una forma Menos viciada La rectora dijo Que interpondrán También un recurso De revisión Para definir Las cuestiones Relacionadas Con este procedimiento Para Grupo Radar Alejandro Payán Bueno Se estará reponiendo Este procedimiento Luego de que Pues una jueza Señaló Que la institución Empleó argumentos falaces Y no comprobó La acusación De Sofilia Que justificó La expulsión Del estudiante Vamos a platicar De este tema Y muchos más Con la rectora Tere García Gasca Un tema que obviamente Tiene que quedar Perfectamente aclarado A través de los medios De comunicación Las siete con diecisiete De la mañana Bueno Y en corregidora En corregidora María Elena Sánchez Trejo Titular de la Secretaría Del Ayuntamiento Bueno Pues recibió Este reconocimiento Un galardón A nombre del Gobierno De corregidora Bueno Pues recibió Este galardón Del municipio Transparente Por el Instituto Nacional De Administraciones Públicas Esto debido Al orden Que ha llevado Justamente En lo que tiene que ver Con la recopilación Del archivo digital En aquella demarcación Un reconocimiento importante De la labor El trabajo El esfuerzo La tenacidad Sobre todo Que pues ha permitido Que se vayan digitalizando Todos estos archivos Cajas Documentos Que en el municipio De corregidora Se han ya contemplado Para efecto De que se pueda pasar A un siguiente nivel De digitalización De la información general En aquella demarcación Así lo refirió La secretaria Del ayuntamiento María Elena Sánchez Trejo La administración De corregidora Fue reconocida Con el galardón De municipio Transparente Que se da Por el Instituto Nacional De Administraciones Públicas Esto debido Al orden Que tienen En su archivo digital Comentó María Elena Sánchez Trejo Titular de la secretaria Del ayuntamiento De esta demarcación Detalló Que este archivo digital Tiene nueve mil cajas Donde contiene También once millones De imágenes Esto da pie A un ejercicio De transparencia De los trabajos Y municipal Nos pide Que siempre tengamos Un archivo en orden Transparente Y eficaz Y es por lo cual El municipio de Corregidora Demostró en este proyecto Que cuenta Con nueve mil Casas Achivadas Y once millones De imágenes Digitalizadas Lo que representa Lo que representa Para este municipio Es que somos El municipio Del estado De Querétaro Que obtiene Este premio Por tener Un archivo digital Concentrado Y que representa Pues que El ejercicio De recursos Se demuestra Que se encuentra De manera transparente Fueron ciento sesenta Los proyectos De municipios De todo el país Que se le mostraron A este instituto El reconocimiento Fue entregado En la Ciudad de México A la secretaria En representación Del alcalde Roberto Sosa Pichardo El archivo Del municipio De Corregidora Data desde mil Nincientos ochenta y dos Donde se tiene Información De las labores Ya digitalizadas Mostrando el interés De mantener Transparente Los modos de trabajo De cada administración De este municipio Para Grupo Bueno, gracias Son las siete Le vean con veinte minutos Rápidamente comentarios Lucía Si no tienes inconveniente Rápidamente para el día de hoy A ver, ya buscamos aquí El principio Bueno, a ver Hay una petición Una ayuda Necesitan ayuda Para una niña Yad Yad Siri Olvera Ángeles Que pues requiere también Apoyo De parte de las autoridades De la UCB Para lograr también Su incorporación Ya a nivel De secundaria Y junto también Con Brigitte Olvera Ángeles En la escuela primaria Aliciado Benito Juárez Turno matutino La secundaria Mariano Matamoros Turno matutino Para que puedan también Con Pues Continuar Con su formación Escolar Me pasan aquí El reporte Lo hacemos con todo gusto Y ojalá Ojalá que lo puedan atender También nuestras autoridades Educativas Particularmente De la unidad De servicios Para la educación básica En el estado De Querétaro Paso el reporte Paso el comentario Muy amable Y ojalá que nos puedan ayudar Gracias Buen día Para reportar un trailer Descompuesto sobre la lateral De la incorporación De paseo constituyentes A la carretera cincuenta y siete Saludos Aurelio Buen día Atentamente Manuel López Gracias don Manuel Que tengan buen día Buen día Quiero hacer un comentario Mi hijo necesita una constancia De estudios Él está estudiando En el colegio de bachilleros Pero resulta que tiene que pagar Por dicha constancia Cuesta ciento cincuenta pesos La verdad No se me hace justo Que uno tenga que pagar Por ese papel O Donde va Ese A donde va ese dinero Cuando llegamos A solicitar alguna constancia En la primaria Así como en la secundaria Solo pedíamos Y no las daban Sin ningún problema No sé por qué motivo En el colegio de bachilleros Las cobran Así será En todos los planteles Y preparatorias Me reservo El número del plantel Me dice también Y mi nombre Para que no tengan represalias Le agradezco Que pueda pasar mi mensaje Al aire Lo turnamos Con mucho gusto A la dirección Del colegio de bachilleros ¿No? A Leon Enrique Bolaño A ver que Pues esos trámites Son trámites administrativos Se cobran ¿No? Es como En las cunas universidades También pues obviamente Se cobra el proceso De titulación ¿No? Que hay que pagar también Buen día Oye ¿Cuántos fiscales corruptos No estarán ligados Al narco en nuestro país? Habrá que revisar Uno por uno Para ver que tantos De los fiscales O cuántos de los fiscales De repente Así como este de Nayarit El señor Beitia Que fue a declarar Allá a los Estados Unidos Que estaba vinculado Ligado Directamente A los Beltrán Leiva Y que estaba También comprometido Con el narco Imagínense Y eran fiscales Fiscales Paso el comentario Muy amable Y gracias Respecto a lo que dijo También el tráfico Creo que se podrá solucionar Si nos avisaran De los cierres Y cambios Con anticipación No hasta que uno pasa O va pasando Por un lugar Se entera De que esa vialidad Está cortada O está cerrada En mi caso En mi caso En esta semana Han cerrado Dos paradas De camiones Sobre cinco De febrero La de la terminal De autobuses Y la de la obrera Solo porque Si no hay quien Nos avise Hasta Dicen Hay quien nos avise Hasta que llegamos Al lugar Donde debemos tomar Nuestro camión Y la gente Del instituto Que está en el transporte Solo nos dijo Aquí ya no es la parada Ahora es más allá Es más adelante Y entonces Hay que caminar Hasta donde hayan Cambiado La parada Sin importarles Si no alcanzamos A subirnos O se nos hace tarde O no llegamos al trabajo Incluso Vi muchos camiones Que no se paraban En esa misma parada Improvisada Parece que los ciudadanos No les importamos Me dice la señora Jimena Ramírez Paso el comentario El reporte Es que eso se siente ¿No? Se siente una situación Bueno pues Que no hay nadie Que no hay nadie ¿Dónde están? ¿Qué están haciendo? Están metidos en las oficinas Jugando solitario ¿Qué estarán haciendo Muchos de ellos? Los queremos ver en las calles Los queremos ver ahí Dando vialidad Los queremos ver ayudando A la gente Que en esos casos Requiere también Requiere esa atención Dese una vuelta Y en tecnológico Lo agarre Zaragoza Y verá nada más Un verdadero relajo Desorden Desorden Por todos lados Y no queremos Que este tipo de situaciones Pues obviamente Sigan ocurriendo En Querétaro Salvo su mejor opinión Las siete con veinticuatro Hacemos una pausa Hacemos una pausa comercial Regresamos enseguida Con más aquí en Radar News En esta primera emisión Víctor Monroy Víctor Monroy Y los deportes Y mucho más En esta primera emisión Pausa y volvemos Regresamos después del corte En transmisión simultánea Radio y televisión Conectando emociones En el sedenta y uno de WIS iHeart Radio Es un servicio de audio Gratuito en streaming Con más de mil estaciones De radio en el mundo Y justo ahora Puedes escuchar Estéreo Cristal Ciento uno punto uno FM En iHeart Radio Radio plus unlimited music All in one app Radio de nivel mundial Donde quiera que te encuentres Sintoniza Estéreo Cristal Ciento uno punto uno FM En iHeart Radio Somos la estación de tu corazón iHeart Radio Este dos mil veintitrés Radar Ciento siete punto cinco Comienza al cien por ciento Y te regaló Una asombrosa motoneta radar Hola mi nombre es Samira Angelina Bonilla Torres Y soy la afortunada ganadora De la motoneta radar Uuuu Gané escuchando la estación verde Y registrándome durante las horas radar Gracias radar Tú también puedes ganar Sigue escuchando la estación verde Y participa en las dinámicas Para ganar grandes premios En dos mil veintitrés Se disfruta con radar Ciento siete punto cinco En operación Las mañanas son diferentes Si las inicias con la estación de tu corazón 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 Un buen amigo Te acompañará Es Cristian Lugo Escucha la hora de Cristian Lugo Desde las nueve de la mañana Con buena vibra Música Datos curiosos Y mucha diversión No te lo pierdas De lunes a sábado Por la estación de tu corazón Estero Cristal ciento uno punto uno FM Llegó la hora de Cristian Lugo Estero Cristal Radar Green Te invita a contribuir Con el cuidado del medio ambiente Tips Green Moderar tu consumo de carne Y comer más alimentos vivos que muertos Te ayuda a tener mejor salud Y más energía en tu vida La ganadería Es uno de los principales contaminantes Y de mayor problema a nivel mundial Tu dieta Es muy importante para ti Y nuestro planeta Contribuya al cuidado de nuestro planeta Infórmate Y comparte conciencia Con la gente que te rodea Cambia tus hábitos Mejora el planeta Radar Green A crear conciencia Del peligro que corre nuestro planeta Este mundo es nuestra casa La casa de todos No tenemos otra Y la estamos destruyendo Por los ríos Los mares El valle La estepa Las selvas Los lagos El desierto Y la arena Si todos ponemos Nuestro grano de arena Podremos salvar El mundo De nuestros hijos El cielo Las nubes Las aves La estrella Tus hijos Mis hijos Por todo el planeta Desde hoy A cuidar el planeta Todos cuidando nuestra única casa Desde ya CIRT Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión ¿Qué fue eso? ¿Alguien trae el repelente para osos? Papá Te dije que fuéramos al cine El cine seguro es un gran plan Radar 107.5 Y Cinépolis Espera Te regalan tus pases dobles Para ir al cine Con quien tú quieras Ver la película que gustes El día que prefieras Y en el horario de tu elección Participa en las dinámicas Con tus locutores Y gana tus accesos Para Cinépolis Espera Lo más cool del verano Está en Radar 107.5 En operación La vida ¡Suscríbete al canal! 7.5 FM y Canal 71 La Tele de Querétaro Goles, estadísticas, pasión, victorias, empates, derrotas y todo lo que acontece en el mundo deportivo con Víctor Monroy en Radar Sports Mi nombre es Víctor Monroy, muy buenos días esta es la información de los deportes en esta mañana el día de mañana a las 7 de la tarde con 5 minutos los Gallos Blancos del Querétaro reciben a los Esmeraldas de León en el Estadio La Corregidora y por cierto el partido usted lo puede escuchar a través de esta frecuencia del 107.5 de FM minutos antes de las 7 de la tarde ayer habló en conferencia de prensa Adonis Frías, uno de los fichajes estelares de los Esmeraldas de León quien pues se habla acerca de lo que se espera para este partido del día de mañana dice que están ansiosos de regresar a la Hacienda del Triunfo y esperan ganar a los de ellos blancos aunque pues el jugador de León es autocrítico y sabe, sabe que el equipo rival es un rival complicado la voz de Adonis Frías, jugador de los Esmeraldas de León No, bueno, yo creo que por ahí el equipo está creando situaciones de gol pero no la estamos pudiendo convertir justamente ayer hablábamos que cuando entre en una para nosotros van a andar todas así que nada, ojalá que el juez sea el principio de eso de poder convertir los goles y así obviamente obtener los resultados porque con merecimiento no gana nadie yo creo que por ahí el otro día merecimos un poco más no se nos dio pero bueno hay que empezar a sumar de a tres y no tengo duda que se nos va a empezar a dar yo creo que es una gran posibilidad para sumar de a tres va a ser un partido la verdad que difícil ellos a ver el otro día no sé si han visto el partido pero han jugado bien también vienen jugando bien pero por ahí también no sé si le dan los resultados así que nada, bueno, yo al profe lo conozco porque estuvo en la reserva de defensa y justicia sé más o menos cómo juega así que nada, va a ser un partido complicado ellos corren mucho juegan bien también al fútbol así que bueno, va a ser un lindo partido y bueno, ojalá que lo podamos ganar nosotros que lo necesitamos En información del fútbol internacional este miércoles debuta el campeón de Europa en el Mundial de Clubes 2023 el Real Madrid en contra del Al-Ali es uno de los velos más esperados por tratarse del último monarca de la Champions League y favorito por supuesto para quedarse con el título si bien es cierto el conjunto menengue no atraviesa su mejor momento bueno, pues buscará sacarse esa espinita el día de hoy en este encuentro entre el Real Madrid y el equipo de Egipto al-Ali el día de hoy a la una de la tarde tiempo del centro de México el campeón de México Cañeros de los Mochis certificó su clasificación a las semifinales de la serie del Caribe veinte y veintitrés al vencer dos carreras por uno a su similar de Panamá a los federales de Chiriquí un error en el tiro del receptor Iván Herrera y la velocidad en las bases de José Cardona decidieron en el quinto inning la victoria de los mexicanos líderes solitarios de la tabla con un récord de cinco ganados un perdido el abridor Braulio Torres Pérez fue el pitcher ganador en el Fórum de la Guaira tras labor de cinco entradas y un tercio con cinco hits una carrera cinco ponches y dos pasaportes así México cerrará la primera fase el día de hoy contra indios de Mayagüez de Puerto Rico mientras que Panamá jugará ante los agricultores de Cuba en más información LeBron James la superestrella de los Lakers de Los Ángeles se erigió como el máximo anotador de todos los tiempos de la NBA al sumar su punto treinta y seis en el partido ante el Thunder de Oklahoma City con una canasta a diez segundos del final del tercer cuarto LeBron James alcanzó el trono de los mejores anotadores superando los treinta y ocho mil trescientos ochenta y siete puntos que acumuló en su carrera el legendario Karim Abdul-Jabbar quien asistió a la gesta desde la primera fila para ver esta hazaña y junto con diecinueve mil espectadores entre ellos la familia de Rom una colección ya se imaginará usted de celebridades todos se pusieron de pie para ovacionar a la figura de los Lakers que a sus treinta y ocho años sigue agrandando un extraordinario palmarés que le sitúa en el debate de los mejores jugadores de la historia el comisionado de la NBA Adam Silver dijo desde el centro de la cancha es un récord que se ha mantenido durante casi cuarenta años y que mucha gente pensó que nunca se rompería Lebron eres el líder anotador de todos los tiempos de la NBA felicidades fue lo que le dijo el comisionado de la NBA Adam Silver desde su irrupción en la liga como número uno del draft en el dos mil tres Lebron acumula números pues importantes récords individuales en los cuales pues ha conducido también al campeonato a cada una de las franquicias en las que militó brindando dos anillos a los hits de Miami uno a los Cavaliers de Cleveland y los Lakers en el veinte veinte el juego terminó con victoria para Oklahoma City ciento treinta y tres a ciento treinta pero mire es lo de menos lo importante es que Lebron James terminó con treinta y ocho puntos para dejar el récord en treinta y ocho mil trescientos noventa puntos sin duda sin duda el rey en la NBA se llama Lebron James Aurelio hasta aquí los deportes en esta mañana gracias buenos días mi nombre es Víctor Monroy que me dice que me quiere que vivir sin mí no puede que lo agobian los momentos en que no estoy junto a él que siempre me había esperado que era quien había soñado la que su mamá quería para que fuera su mujer en que mis ojos son estrellas ¿cómo se llama esta chava? Fanny Lu ¿verdad? Fanny Lu me están pasando aquí la ficha de de esta información cantante y actriz colombiana bueno espero que le guste y primero agradecerle a mi querido Víctor Monroy como siempre en los deportes y bueno para el día de hoy Fanny Lucía Martínez Buenaventura nació en Cali el 8 de febrero de 1973 conocida artísticamente también como Fanny Lu cantante y actriz modelo colombiana ha participado como juez también ha sido coach en diferentes reality shows como Pequeños Gigantes participó también en La Voz Colombia y La Voz Kids en la mira en la telenovela también mira quien baila bueno es en el reality show mejor dicho mira quien baila y All Star ha hecho doblajes para Disney entre ellos entre enredados en el 2010 Open Season también amigos salvajes y el Grinch en el 2000 en el 2018 estudiando en el colegio Bolívar de Cali y luego ingresó a la Universidad de los Andes en donde se graduó como ingeniera industrial para que a usted no le quede duda trabajó en televisión antes de ingresar al negocio de la música y en la actualidad se le considera como la reina del en el 2018 estudió en el colegio Bolívar de Cali y luego ingresó a la Universidad de los Andes en donde se graduó como ingeniera industrial para que a usted no le quede duda trabajó en televisión antes de ingresar al negocio de la música y en la actualidad se le considera como la reina del ah no ya estoy inventaneando ¿verdad? ya estoy inventaneando sí bueno es Fanny Lu aquí en Radar Dios en esta primera emisión para dar la bienvenida a mi querida a mi querida Olivia Lara y lo mejor de los espectáculos adelante por favor buenos días que yo no soy para ti siempre súper mejor no hice caso que ni se me ocurra estar de nuevo junto a ti estar de nuevo junto a ti mi corazón no aguanta más fracasos y yo que tanto me decían que no me convenías que eras mi destrucción y siempre yo tratando de dejarte tu día ya llegó tu día ya llegó RADAR ENTERTAINMENT excelente miércoles mitad de semana Aurelio Peña y a todos los televidentes de Radar TV mi nombre es Olivia Lara y les presento la sección de Cultura y Espectáculos el caso por homicidio involuntario contra el actor Alec Baldwin arrancará el próximo 24 de febrero para determinar su culpabilidad en la muerte de la directora de fotografía Halina Hutchins el actor de 64 años fue acusado formalmente la semana pasada de un cargo de homicidio involuntario por la muerte de la directora de fotografía en el set de rodaje de la película Rust en octubre de 2021 en juicio que arrancará el 24 de febrero en Santa Fe 44 testigos están dispuestos a declarar incluidos el director de la cinta Joel Sousa un miembro del departamento de armamento llamado Seth Kenny el ayudante de cámara Lane Looper el productor ejecutivo Gabriel Pickley y la supervisora de guiones Mayne Mitchell se espera que todos comparezcan en persona ante el tribunal junto con examinadores forenses e investigadores del gobierno Halina murió cuando se disparó por sorpresa el arma que Alec debía usar en una escena la encargada de armamento Hannah Gutiérrez Reed se enfrenta a un máximo de 5 años de prisión por el mismo cargo en más información Jane Fonda ocupa los titulares al hacer una peculiar confesión durante una entrevista en el podcast Call Her Daddy la actriz reveló que en su juventud padeció depresión y se sentía inconforme con su cuerpo no obstante que era una diva del cine indicó que estos hechos la orillaron a la bulimia asumí que no viviría más de los 30 no salía con nadie tampoco hacía películas que me gustasen demasiado explicó al precisar que a los 20 años ya padecía este trastorno y lo vivió durante dos décadas la bulimia se había apoderado de todos los aspectos de mi vida pensé si sigo así me voy a morir y lo dejé de golpe recordó la actriz por último la presentadora Ellen DeGeneres celebró el medio siglo de vida que acaba de cumplir su esposa por tía de Rosie renovando sus votos con la mujer que le ha acompañado durante los últimos 18 años y que ha sido su apoyo durante el polémico final de talk show que llevaba su nombre en medio de acusaciones que apuntaban a que había permitido que se creara un ambiente laboral tóxico la encargada de casarlas de nuevo fue su amiga Kris Jenner la matriarca del clan Kardashian Jenner conoce muy bien a la pareja no solo por las visitas que hacía al programa de entrevistas de Ellen también son vecinas y tanto Kris como su novio Corey Gamble son invitados habituales en su casa la celebridad describió a las recién casadas por segunda vez como la pareja perfecta y confesó que le impresiona enormemente ver el amor y compromiso mutuo que siguen mostrándose después de tanto tiempo Ellen publicó este jueves un video en su canal de YouTube en el que se pueden ver varios momentos de la ceremonia incluida la intervención de Kris y las emotivas palabras que le dedicó Portia en sus votos la actriz de Ally McBeal le recordó que es lo más importante de su mundo y quería repetírselo delante de su familia y amigos esto fue todo en Cultura y Espectáculos descansen hasta pronto Radar Entertainment Regresamos después del corte en transmisión simultánea radio y televisión conectando emociones canal 71 de WIS impresionante los alimentos naturales ya se vieron ganadores las chatarras entran a la cancha con el apoyo de unos cuantos despistados inician las hostilidades del segundo tiempo no pasa ni un minuto y Papón es plancha la fresca lechuga dentro del área no te pases de sodio le advierte la árbitro y la echa del encuentro la cena máxima es cobrada por brócoli antioxidante que te protege del cáncer y esto es un manicomio de sabor de banito el pastelito relleno de crema es puro carbohidrato con grasas saturadas juega sucio y le hace daño a las personas la fresa y la manzana complementan la fuerza y el poder del equipo saludable que jugada con una magistral pared y la chica fresa le da vuelta al partido mamey canseco les aplica la misma receta saludable y manda la bola al fondo de la portería estalla la tribuna una serie de rebotes deja a la de gajos en los pies de rosa y la rosquilla y en un exceso de mala leche mete un autogol en la cabaña del tragalletas ¡Gol! ¡Auto gol! ¡Gol! ¡Gol! soberbio chanflazo al coste izquierdo de la chica fresa sella esta goliza a favor del club del antojo si se puede comer sano como no señora sírvale al niño su consomé de pollo con verduras bien calientito por favor recuerda revisar el etiquetado y evitar los excesos come balanceado y toma agua con fruta natural haz ejercicio todos los días y disfruta de gran salud come como nosotras y ponte saludable pura vitamina gobierno de México ponle el tope al aburrimiento desde esa noche ya no queremos flores no quiere escuchar canciones de amor vibra con tus emociones radar en operación 107.5 FM radar green te invita a contribuir emisión con Aurelio Peña continuamos 107.5 FM radar y radar TV canal 71 la tele de Querétaro la opinión radar news bueno muchísimas gracias son las 7 de la mañana con 45 minutos 7.45 y agradezco como siempre a mi querida Marco Barrubias que nos hace favor también de acompañarnos de comentar cosas que son importantes para la audiencia para la sociedad queretana desde la perspectiva de la bicicleta desde la perspectiva de la bicicleta alguna vez leyendo también a Gabriel Zahid para andar en bicicleta leer en bicicleta sería como una propuesta de que sería lo máximo de lo máximo que pudiéramos disfrutar de un buen libro y además un buen paseo en bicicleta Marco Barrubias ¿cómo estás? buenos días así es buenos días y también creo que en este sentido como una forma de leer la ciudad es pedalearla o caminar pedalearla y caminarla y además así es la vida igual que en la bicicleta si no pedaleas se cae la bicicleta tal cual se para oye Marco Barrubias ya hubo reuniones ya hubo la semana pasada la vez pasada que tuve su oportunidad de platicar hablamos de la necesidad de que las autoridades municipales estatales federales conocieran pues los planteamientos de pues los representantes de diferentes organizaciones de ciclistas aquí en el estado de Querétaro ya hubo reuniones ya hubo acercamiento ya hubo acercamiento la verdad es que desde hace quince días respondieron bien respondieron rápido y se dio algo que para mí al menos porque soy muy optimista quizá es histórico que fue tener una reunión a representantes de los tres niveles que son federal estatal y municipal y al final o sea como que muy en resumen fue la SCT fue decirnos no tenemos en nuestro catálogo lineamientos para no hay lineamientos porque y ahorita justo es o sea y la ley de movilidad segura ayuda mucho porque a nivel federal ya plantea que debe de que cualquier vialidad debe de hacerse como estimando la seguridad de las personas y el derecho a la movilidad constitucional pero no hay lineamientos pero estamos con toda la disposición a desarrollarlos y a integrar la perspectiva peatonal y ciclista en los libramientos que cruzan en asentamientos que ya existían y donde vive gente la verdad es que es una buena noticia es una primera reunión sí claro falta mucho que abrieron la puerta fueron a tocar como quiera que sea como quiera que haya sido pero abrieron la puerta y escucharon y se sentaron en la mesa así es la verdad es que sí fueron pues personas representantes de peatonas personas con discapacidad y también correcto esa es la parte de las autoridades federales federales exacto hubo también la participación de autoridades estatales estatales y municipales fue alguien de secretaria de gobierno del estado claro del estado de Querétaro y del estado digo del municipio de Querétaro también fue también fue alguien de secretaria de gobierno y ya justo quedamos en que las próximas reuniones tiene que haber ahora sí que sí o sí representantes del Marqués y Corregidora porque al final pues es un problema en la zona metropolitana y recordemos que una gran parte de las últimas bicis blancas han sido en el municipio de Corregidora sí claro y obviamente es un tema que se tiene que atender sí la visión federal ¿no? de las grandes carreteras y todo este asunto luego aterrizar en las vialidades estatales que también hay compromiso que también hay formalmente ya alguna acción hay acciones también se dio otra reunión con CFE que es también de las que más batallamos pues son las tapas que todo el mundo dice se roban una tapa aquí ya está abierta la calle o está abierta la banqueta son de CFE este de pronto también como colocan los postes demás entonces por ahí también ya hubo un acercamiento que es muy necesario porque son de esas cosas que provocan accidentes y que son muy fácil y muy prevenible que no provoquen accidentes que estapan un registro sí claro y bueno pues obviamente lo tienen que atender a la mayor brevedad las estatales en la secretaría de gobierno te reuniste con la secretaria así es no nos reunimos con el subsecretario con Eric Udiño yo justo ves que ese día no estaba en Querétaro fueron varios compañeros yo igual no pues no pude mandé mi aportación pero y ahí ya hicimos como el comunicado de los acuerdos que se llegaron y parte de eso fue lo de CFE lo de la reunión que nos acompañaron con SCT y también el día de hoy se van a instituir los el consejo de movilidad el consejo estatal de participación de movilidad de participación de movilidad y el gobierno municipal que hizo porque aquí hay una secretaría de movilidad que obviamente también tendría que conocer esta parte mira la verdad es que yo igual siempre lo he dicho con la secretaría de movilidad particularmente municipio llevamos muchos años trabajando no solo yo diferentes asociaciones y colectivos ciclistas siempre pues nos nos han sentado a la mesa a preguntarnos por ejemplo ahorita el proyecto de prolongación Zaragoza que ha ido poco a poco avanzando y la verdad es que cada vez que lo tránsito se siente son como de esos espacios urbanos que se sienten como una pequeña victoria para peatones y ciclistas ya quienes nos van escuchando en auto como les quisiera pedir que la próxima vez que pasen por ahí se fijen como van los peatones por ejemplo hasta el lenguaje corporal cambia ¿no? los peatones van caminando con una tranquilidad disfrutando un poquito tal cual o sea que antes ibas sobre el arroyo del vial ibas así como ay fijándote atrás viendo y ahorita ya puedes caminar con tranquilidad por ejemplo ese fue un proyecto que se trabajó en conjunto que se dio retroalimentación también ahorita la parte o sea por ejemplo ahorita lo que anunciaron de las interconexiones desde nosotros desde diciembre empezamos a a trabajar con ellos las interconexiones que de acuerdo a los usos de las personas creemos que son las más convenientes y también hubo ahí por ahí participamos como en una convocatoria que se inscribió la verdad es que como te digo yo siempre he dicho como que ahí es como un tema de presupuesto o sea como que en mi experiencia la Secretaría de Movilidad tiene toda la disposición pero de pronto este no hay presupuesto que ahorita ya se se subió un poco el presupuesto que se celebra ojalá sí sí ya me di cuenta ya vi ya revisé además me quedé pensando en lo que tú has trabajado labrado construido porque justamente este tramo en la prolongación en Zaragoza bueno pues ayuda cambió radicalmente pusieron unos topes que a muchos automovilistas no nos gustaron me encanta que lo asumes muy bien pero pero bueno pero y luego además otro detalle que también te quería comentar porque ya pasas atraviesas la carretera das la vuelta pasas el hospital y ahí se acabó la cicatriz ahí se acaba en teoría va a continuar ok ok estamos esperando eso como que lo han ido si ves haciendo porque al principio por ejemplo no tenía los reductores y como tú dices no nos gustaban los coches porque podían seguir derecho pero ahorita que ya tiene los reductores si ya la gente tiene que reducir la velocidad y esto hace que el cruce de peatones y ciclistas que bueno sea si la verdad es que si sea menos accidentado y ahí es un poco decir o sea por ejemplo porque ahí también se hizo una adaptación en carriles como que de pronto me ha tocado ver en twitter como que gente es que que hicieron es una tontería porque se ve de pronto se ve desde ay perdón desde la perspectiva del auto y ahí pues o sea mi invitación sería que la gente que lo ve desde fuera lo camine o lo ande en bici para que vea el efecto que tiene el diseño lo conviertamos en bicicleta exacto pues de municipio los únicos que nos faltan es la Secretaría de Seguridad Pública Municipal que de pronto igual nos dejan en visto y que son bien importantes porque al final todo el tiempo tenemos gente estacionada en las banquetas estacionada en ciclovía estacionadas con ellos no te has reunido y la verdad es que hemos buscado acercamientos y todo el tiempo estamos vamos a buscarle estamos todo el tiempo llamando a nos hola pueden llamar a una patrulla alguien estorbada o cosas así ay los ciclistas ay los ciclistas que al final pues es nuestra seguridad nada más dime una cosa esta ciclovía de la que referíamos ahí que sale al jacal ¿a dónde va a llegar? ¿va a llegar hasta la carretera? ¿hasta la constituyentes? el proyecto que trabajamos no llega hasta constituyentes llega que también hay constituyentes está súper pendiente llega hasta creo que es bulevar del jacal y en teoría ahí va a llegar por los dos lados que por eso es tan importante llega hacia como hacia jardines de la hacienda y conecta hacia corregidora hacia el otro lado corregidora que ahí la verdad es que yo voy mucho a corregidora y es complicado porque de pronto no hay nada de infraestructura entonces ahí eso ojalá como que invite y motive a la gente corregidora a seguir esa ciclovía y llegaría a venir a jacal seguiría hacia jardines de la hacienda y va a conectar conectar con esa zona y en bulevar del jacal llega hacia llega donde está el Walmart de bulevar del jacal sí, sí, sí ahí en corregidora exacto ahí en corregidora bueno, te quiero decir que esto no es Ámsterdam mi querida Marco Barrullas ¿qué pasó ahí? a ver, platícame no es Ámsterdam y es justo como que es lo que todo el tiempo nos dicen como que cuando ponemos esto o ven estas obras es como es que ¿qué hacen? ¿qué inventan? aquí no es Ámsterdam ¿no? y justo quiero hacer referencia aquí no es Ámsterdam no es Europa a un texto muy bonito que escribió un compañero de Puebla que se llama Armando Pliego y se publicó en Exxos se los voy a dejar en mis redes sociales y empieza así aquí no es Ámsterdam nos repiten cada vez que alguien habla de promover el uso de la bici aquí no es Ámsterdam nos tachan de utópicos locos por anhelar un estilo de vida que no implique salir a la calle con miedo a que sea la última vez o querer movernos de una manera que no provoque el calentamiento global y claro ¿no? mucha gente se harta cada vez que hablamos de los beneficios porque es como no, no, es que no es para todas las personas la bicicleta y por supuesto que no es ¿no? por ejemplo a mí ahorita me encanta todo lo que se está discutiendo en torno a un tren México-Querétaro que es la única forma de lograr que la gente se baje el coche es con un transporte público eficiente y funcional y tenemos que empezar a hablar de trenes por ejemplo de otras energías de otras energías ¿no? porque no es todo exacto ¿no? porque al final el tema es es la única forma escalable de lograrlo y es la única forma de cambiarlo ¿no? entonces eso la gente dice no, aquí es distinto aquí es otra cultura y a toda la gente que piensa acertadamente aquí no es Amsterdam le quiero decir un secreto Amsterdam tampoco era Amsterdam y Amsterdam se convirtió en Amsterdam por dos factores el primero fue la crisis el embargo de petróleo que encareció muchísimo la gasolina y si vamos a 1970 viajamos en el tiempo encontraríamos muchas cosas en común como es Querétaro hoy la gasolina es cara y tenían un tema bien grave ¿no? en 1971 hubo más de 400 menores que murieron en las calles y empezaron un movimiento que aquí lo vemos y es lo mismo según el INEGI la primera causa de muerte de niños y adolescentes es los siniestros viales sí y que lo decíamos ya la vez pasada ya lo decíamos no son de esas cosas que vale la pena repetir y seguro a mucha gente que va manejando ahorita no es una repetición porque tienen la preocupación de oye mi hijo me preocupa que mi hijo maneje en estabilidad y choque me preocupa que mi hijo vaya a velocidad y choque o que se suba con alguien que va ebrio y choque y esto es un esfuerzo individual no tiene todo que ver con regulaciones y gestiones estatales que los adolescentes y niños no se maten en los coches y no manejen nada es lo que es ahora si no hubiera sido por el trabajo la participación la insistencia de la gente que busca mejorar esas condiciones de vida exactamente fue un movimiento que se llamó disculpen mi merlandés stop the kinder moore que significa detengamos los asesinatos de niños entonces lo que pasó ahí fue una campaña que la gente se salió a las calles se acostó en las calles y su única ya basta ya basta y su única intención era queremos que nuestros hijas hijos puedan jugar puedan jugar en las calles puedan salir andar en bici puedan pasear con sus amigos y obviamente no fue un proceso suave y amigable hubo roces entre automovilistas furiosos ciclistas y peatones indignados como todo y digo cualquier parecido es mera coincidencia y ahí lo que pasó que otra vez cualquier parecido es mera coincidencia el gobierno tuvo que reaccionar para prevenir más violencia entre los ciudadanos y para dar solución a los problemas que estaban generando los reclamos y manifestaciones totalmente entonces es muy bonito este texto porque para Armando es importante recuperar este momento de la historia porque nos habla también de lo que pasa en nuestras ciudades y también nos habla él pone el ejemplo y dice es como si hubiera por ejemplo como en la pandemia que hubieran dicho no hay una cura pero no la vamos a implementar lo mismo es con el tema de siniestros viales si alguien tuviera una solución para atender un problema de salud pública se nos haría ilógico que no lo aplicáramos que no lo utilizáramos absurdo como es que ¿por qué no compartes esto? y ahorita pues la gente que ven sus coches horas estresada en el tráfico la gente que su calidad de vida baja un montón por los trayectos que tiene que hacer en auto es súper comprensible su indignación y su molestia que a veces lo que no es tan comprensible es que se convierte en violencia hacia los otros usuarios de la vida estrés, violencia situaciones caóticas exacto y nos ha tocado ver videos de gente entre coches o sea que se bajan y se pelean y de pronto estos momentos de crisis creo que nos ayudarían a poder entender por qué queremos cambiar el paradigma de la movilidad y si efectivamente no es Amsterdam pero ojalá 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 que pudiéramos hacer algo y seamos más que Amsterdam seamos un mejor Querétaro y ese siempre yo siempre lo digo el problema de violencia vial y de movilidad no es exclusivo de Querétaro pero lo que sí puede ser exclusivo es cómo decidimos atenderlo sin lugar a dudas bueno me están comentando también amigos de Jardines de la Hacienda que ojalá los inviten a los ciudadanos a los representantes de las colonias a estas reuniones importantes ojalá que nos inviten a las reuniones hacemos muchos ahí trayectos en bicicleta en la zona de Jardines de la Hacienda y también queremos participar o que dile que me escriba le paso le paso y te agradezco además me hizo favor de regalarme un libro gracias mi querida Marco Barrubias de Oscar Martínez Los Muertos y el periodista de Anagrama que voy a disfrutar y voy a leer con mucho gusto ahí en la librería Pessoa que está en Hidalgo ahí te lo comenté gracias les hago promoción gracias saludos a mis amigos de la librería Pessoa sí en Hidalgo en Hidalgo despuésito de tecnológico ahí se bajan de la bicicleta y hay súper café y estacionamiento de bicis ya sé dónde ya sabes ahí es tienen súper selección Marco Rubés donde te seguimos donde te leemos donde te vemos en Pedaleanda en todas las redes sociales por ahí igual pueden como tanto escribir interactuar o de repente proponer como que a mí me encanta que digan oye no no entiendo por qué hicieron esto para quién es esto no funciona sí claro o sea como con toda confianza y ahí estamos que te des una vueltita en Lomas de Casablanca donde también hacen falta ciclovías sí hay muchos ciclistas en Lomas de Casablanca mucho mucho ciclista bueno como siempre gracias Marco Barrubias muchas gracias a ti Aurelio excelente día igualmente son las ocho de la mañana en punto hacemos una pausa hacemos una pausa su opinión siempre la más importante y gracias por seguir con nosotros voy a platicar de vuelta de regreso con la doctora Tere García Gasca rectora de la Universidad Autónoma de Querétaro a propósito de su quinto informe de actividades gracias Mar muchas gracias que tengas buen día hacemos la pausa volvemos regresamos después del corte en transmisión simultánea radio y televisión conectando emociones canal 71 de WIS ¿Qué tal amigos de Radar 107.5? mi nombre es Alejandro Payán y esta es su sección punto de anuncia en el radar en esta ocasión nos encontramos en la reunión de constituyentes a un costado casi de la colonia magisterial en donde pues aquí nos ha reportado la presencia de un bache que también se ha convertido en fuga de agua el cual lleva ya varios meses que se ha reportado y ninguna autoridad ni municipal ni estatal hace algo al respecto por darle mantenimiento vamos a escuchar que es lo que cuenta los vecinos acerca de este bache reportado y no vienen a radar y es bache que empezó un bache y ya no es una fuga exactamente bache y luego no hubo fuga ahí pasa una tubería de agua posible ¿qué es que ya más le dan las tuberías para que atendieran este tema? sí porque ya tiene radio y ahí pasan varios carros mojan a la gente realmente también perjudican el mueble que se da las propiedades por la humedad claro o sea realmente no cuidan al cartón la gente realmente sí de hecho se siente mucho por ejemplo en los camiones cuando uno ve en auto también igual que en muchos lados que hay tipos de baches así que se cubrieran porque además los carros se maltratan y bueno sería una idea para tener además bonita nuestro bueno amigos de radar 107.5 acabamos de escuchar la opinión de los vecinos acerca de este bache pues ya vimos que efectivamente está en muy malas condiciones y puede provocar algún accidente y daños a los vehículos mi nombre es Alejandro Payán y de recuerdo mándenos sus denuncias aquí a la dirección de las redes que aparecen en pantalla y esta es su sesión punto denuncia de radar el radar está en operación tú eres nuestros ojos y nosotros tu voz e imagen mándanos vía whatsapp al 442-592-1075 videos con tu denuncia ciudadana fugas de agua congestionamiento vial y todo lo que quieras reportar canal 71 de WIS radar 107.5 FM y nuestras redes sociales no lo olvides whatsapp al 442-592-1075 el radar está en operación ciudadana llega al canal 71 la tele de Querétaro la banda es la que manda el programa regional mexicano más influyente del centro del país entrevista el top lo más notable del regional estrenos y más conduce Pirro Hernández la banda es la que manda sábados 11 AM por el canal 71 la tele de Querétaro dispositivo esencial de la música radar en operación detección y proyección de éxitos las mañanas son diferentes si las inicias con la estación de tu corazón la mañana del estereo cristal un buen amigo te acompañará es Cristian Lugo escucha la hora de Cristian Lugo desde las nueve de la mañana con buena vibra música datos curiosos y mucha diversión no te lo pierdas de lunes a sábado por la estación de tu corazón estereo cristal 101.1 FM llegó la hora de Cristian Lugo estereo cristal radar green te invita a contribuir con el cuidado del medio ambiente tips green los televisores computadoras y celulares al terminar su uso se vuelven basura tecnológica que al contacto con el exterior desprende una fuerte cantidad de metales y sustancias tóxicas así que deben ser almacenados y canalizados para su destrucción correcta las autoridades cuentan con algunos programas encargados M y canal setenta y uno la tele de Querétaro la entrevista radar news bueno muchísimas gracias gracias por seguir con nosotros son las ocho de la media con seis minutos para muchos y aquí en Querétaro particularmente la universidad autónoma de Querétaro representa una de las instituciones y no es que la institución de mayor autoridad social autoridad moral de responsabilidad social en lo que significa la labor que diariamente realizan para atender a más de treinta mil personas historias vidas y sobre todo también formas que tienen que ver con el desarrollo de una sociedad como es la sociedad de Querétaro la universidad autónoma de Querétaro de la mano siempre con el desarrollo de la sociedad queretana y me parece con ello pues implica la gran responsabilidad de conducir estos destinos justamente no solamente apegada a los principios y valores de la sociedad queretana sino también a los principios universitarios de la lucha académica de la lucha también que tiene que ver con la investigación de la lucha que tiene que ver también con el desarrollo institucional que obviamente va marcando las pautas del crecimiento y del desarrollo de Querétaro no podemos hablar de Querétaro del desarrollo de Querétaro si no hablamos del desarrollo de la universidad autónoma de Querétaro le agradezco mucho la rectora la doctora Tere García Gás que es rectora de nuestra máxima casa de estudios doctora ¿cómo está? buenos días muchas gracias un saludo a todas las personas que nos escuchan gracias al contrario doctora y bueno la víspera de lo que va a ser este quinto informe de actividades un quinto informe que además reviste una serie de situaciones y de incidencias que han ocurrido dentro de nuestra máxima casa de estudios ¿cuál sería el hilo conductor el eje conductor o será de este quinto informe de actividades doctora? justamente este este quinto informe de actividades fue pensado para hacer una entrega a la sociedad una entrega de resultados del trabajo que hace la universidad día con día en la en el aula en los laboratorios vaya lo que hacemos todos los días tiene que reflejarse en beneficios a la sociedad cuando nosotros iniciamos en el dos mil dieciocho adoptamos el modelo de responsabilidad social universitaria lo hemos modificado digamos hemos ido hemos ido ajustándolo también a nuestras propias visiones y desde el principio pensábamos que un informe al menos un informe debería ser una entrega a la sociedad así que en este caso esa es la razón por la cual salimos de los espacios universitarios en esta ocasión será en el teatro de la ciudad y en el jardín guerrero vamos tendremos dos momentos el informe per se dentro del teatro y posteriormente en el jardín guerrero estaremos trabajando una muestra universitaria de proyectos que que hemos elegido digamos entre muchos por parte de todas las facultades y por parte de diferentes instancias administrativas para mostrarle a la sociedad pues un poquito de lo que la universidad hace con vistas a generar bienestar social entonces esa es la visión de este de este quinto informe en particular correcto usted además ha apoyado mucho el tema la idea de la vinculación y extensión universitaria con una posibilidad de descentralizar lo que tiene que ver con los temas de la universidad doctora si justamente ese es uno de los grandes objetivos de la administración de la gestión el poder realmente lograr descentralizar en diferentes aspectos a la universidad hemos estado trabajando muchísimo para que los campus regionales se fortalezcan el año pasado se logró finalmente que se reconociera las dependencias de educación superior regionales dos dependencias la de la sierra gorda y el semidesierto y la de centro sur que digamos que deja fuera el área metropolitana que de por sí ya tiene sus trece dependencias de educación superior estas dependencias son las digamos son las entidades que reconoce la secretaría de educación pública para la gestión de recursos y para la delimitación de matrícula responsabilidades digamos entonces esto ya se logró el año pasado y con ello bueno pues hemos también dotado de convocatorias especiales a las DES así les decimos a las DES regionales para plazas hemos incentivado el trabajo para llevar allá más oferta académica y también desde luego pues generar más espacios esta parte de la apertura de espacios es complicada es un tema pues que hay que planear bien porque pues evidentemente requiere recursos y no se nos va a tiempo y recursos y estrategia y trabajo y docentes y que se muevan y que funcionen echar a andar un campus no es sencillo porque no solamente se requiere de las cuatro paredes que de por sí ese ya es un un trabajo fuerte que hay que hacer importante sí claro pero pero el qué tipo de programas vamos a llevar allá la planta académica administrativa entonces y casi siempre iniciamos arrancamos paulatinamente en esta ocasión para este año estaremos iniciando tres espacios universitarios bueno uno de ellos inició desde el año pasado en Guimilpan pero este año esperamos ya tener el primer edificio funcional hacia finales de año para que nuestras doce generaciones la que entró el año pasado y la que entra este año de preparatoria porque siempre nuestra prepa va por delante va abriendo brecha porque además es el semillero sí claro entonces Guimilpan este año tendremos ya su primer edificio hemos estado trabajando con el presidente municipal para que nos apoyen básicamente con los servicios con los accesos y con barda perimetral que siempre es un una necesidad muy importante claro para cuántos alumnos yo platiqué con el alcalde con Juan Guzmán justamente sobre este tema que me decía es la primera vez y es una gran alternativa y una gran opción sobre todo para las familias para los jóvenes de Guimilpan sí bueno pues ahorita estamos abriendo un solo grupo de preparatoria la intención es que en el futuro cercano en el corto plazo podamos abrir programas educativos que están relacionados con economía circular queremos generar un campus ahí de energías verdes de economía circular y ya hay proyectos ya hay propuestas de las y los universitarios que inmediatamente se apuntan para poder empezar a llevar a cabo proyectos interesantes qué padre y luego vimos también el otro en Corregidora y Corregidora Charco Blanco que esa fue una oferta del presidente municipal también en su momento un espacio de casi tres hectáreas estamos en el mismo punto terminando la primera fase del primer edificio este año inicia prepa en espacios fuera de la universidad siempre los municipios nos arropan y entonces ahí empezaremos con prepa este año a finales de año esperamos también ya contar con el primer edificio funcionando y lo mismo solicitamos los mismos apoyos igualmente al municipio de Corregidora y ahí también estamos esperando tener un campus con visión de ecohidrología trabajando con las presas desde la calidad de agua desde cómo podemos aprovechar los insumos de las presas un insumo regional pues sí regional y de desarrollo local económico por ejemplo la presa del Batán pues ha tenido constantemente el problema del hirio acuático hemos estado trabajando mucho con el presidente para poder llevar a cabo ahí proyectos nos preocupa un poquito la presa del Batán porque está empezando con un proceso de eutrificación no sé si está bien dicha el término pero es un concepto en donde los cuerpos de agua empiezan a convertirse digamos paulatinamente en en pantanos ¿no? es natural eso es un proceso completamente natural pero con la acción antropocéntrica del hombre la visión antropocéntrica del ser humano el efecto de la mano del hombre exacto empezamos a acelerar esos procesos entonces queremos cuidar la presa del Batán para que dure mucho más tiempo como un cuerpo de agua que nos hurta justamente de agua ¿ahí los municipios otorgan el terreno a la universidad? sí usualmente sí los municipios o los municipios hacen la gestión con particulares para que pues amablemente nos donen el espacio habla usted de tres espacios ya dijo Wimilpan ya dijo corregir Landa de Matamoros Landa de Matamoros es un espacio que iniciamos gestiones hace ya al menos cuatro años la presidenta ha sido muy empática y está muy muy motivada porque el campus arranque es un campus que está cerca de la cabecera municipal no está tan alejado la movilidad no es tan complicada sin embargo todavía está digamos en una zona que no tiene fáciles accesos y desde luego los servicios también son un tema ahí ya la barda perimetral la hemos ya avanzado y ahí estaremos entonces ya estamos llevando ahí artes y oficios que digamos de entrada este año también empezamos con nuestro primer grupo de prepa fuera de las instalaciones y esperamos tener un avance importante en la construcción porque por las características del predio de Landa de Matamoros necesitamos hacer manifestaciones de impacto ambiental más profundas hay más trabajo administrativo entonces vamos un poco más lento en la construcción pero yo creo que este año ya tendremos un avance importante en la obra y son los tres campus en donde este año digamos ya empezamos a tomar como más acciones y hay una oferta nueva también de Ezequiel Montes que no se ha formalizado es un espacio de cinco hectáreas muy bien ubicado en donde esperamos pues poderlo formalizar este año tenemos un espacio en Colón en donde ya la universidad tiene que entrar este año vamos a entrar ya con una primera etapa de obra y ahí estaremos ya teniendo un primer programa educativo de la facultad de informática sobre ciberseguridad que bien ya de hecho el programa educativo ya existe ya está aprobado y empieza en agosto pero empieza en nuestro plantel de prepa correcto entonces a lo mejor se me van algunos pero bueno lo que voy es que tenemos muchos espacios por donde crecer la universidad con esos espacios y los que vengan en corto podremos tener un crecimiento una proyección de crecimiento de unos 20 años porque son espacios muy amplios Wimilpan Corregidora Alanda de Matamoros Ezequiel Montes Colón que obviamente forma parte de esta nueva infraestructura de la universidad pública de la universidad autónoma de Querétaro claro y bueno sobre esto sobre esto le tendría que preguntar porque tenemos que irnos al lado administrativo en este en este quinto año de ejercicio también ha habido temas importantes que han sacudido a la universidad autónoma de Querétaro desde la perspectiva administrativa qué cambios qué modificaciones qué retos se enfrenta hoy la UAC bueno hay que consolidar mucho el trabajo que se ha hecho justamente para atender estas demandas estamos hablando particularmente del movimiento estudiantil de octubre que viene pegado desde mi digamos desde mi reflexión con la pandemia es decir traemos una nos habíamos alejado de nuestras y nuestros estudiantes durante dos años y entonces eso no nos había permitido pues hacer vida universitaria ¿no? y que nuestras y nuestros jóvenes conocieran muchos procedimientos ahora también es cierto que esa no es la única razón el movimiento estudiantil es completamente legítimo fue completamente legítimo pensando en que justamente pues la violencia de género es un problema estructural es un problema cultural que hay que atender sí desde las instituciones y desde la sociedad tenemos que hacernos responsables como individuos también de la parte que nos toca en este cambio social que urge entonces hay que atenderlo nosotros nos dimos cuenta de muchas cosas como saben la universidad ha estado trabajando fuertemente en este tema de erradicar la violencia de género desde el dos mil dieciocho generamos la unidad y el protocolo pero con el movimiento estudiantil yo he reflexionado y me doy cuenta que a lo mejor adoptamos un papel que no nos correspondía tratando de resolver todos los problemas como llegaban hay partes que no nos corresponden a la universidad sí, sí, claro hay partes que le tocan a las instancias externas había que delegar sí además o llevarlos a las instancias que correspondían formalmente sí tenemos un procedimiento de acompañamiento a veces no es suficiente pero sí creo que nos falta mucho trabajo en ese sentido para conjuntar justamente una misma visión de perspectiva de género en los juzgados en las fiscalías para que realmente tengamos este acompañamiento verdadero y no se nos rebote y por otro lado la cultura de la denuncia porque es bien cierto que los procesos son revictimizantes entonces para las víctimas resulta muy complicado primero romper el silencio que ya eso ya por sí es complejo y después las revictimizaciones relacionadas con las formas los protocolos el tema monocrático el tema de y otra vez tener que hacer otra vez la relatoría de repente y además el resultado es muy poco muy pobre por lo menos sí y hay mucha revictimización y entonces eso yo creo que claro que desincentiva las denuncias pero sí es importante que hagamos cambios radicales en nuestros procesos para bajar para disminuir la revictimización por un lado pero por otro lado darle la garantía a las víctimas de que vamos a ir avanzando porque si no también se siente que se estancan las cosas genera mucha desesperanza sí claro que era parte de la pregunta usted refiere el movimiento de octubre del dos mil veintidós como movimiento obviamente importante trascendental para la historia no solamente de la universidad sino de Querétaro pero la pregunta es por ejemplo después de estos hechos que ocurrieron han disminuido han aumentado las denuncias se han atendido más casos se han dado más facilidades para la denuncia incluso de las mismas víctimas de este tipo de violencia bueno pues hicimos dos cambios importantes que incluso vienen relacionados ya tenía uno de ellos ya tenía ya lo habíamos visto desde el año pasado generar la dirección de igualdad sustantiva de igualdad de género ese ya lo habíamos visto para este año pero con el pero con el movimiento estudiantil que también se puso sobre la mesa pues desde luego se ratificó y el otro fue también generar la dirección de atención contra la violencia de género entonces se generan dos direcciones que van a tener capacidades de gestión y de organización distintas pero que van a actuar mucho más en conjunto lo que hemos hecho es una un organigrama y una división de funciones más precisa en donde todos los espacios universitarios cuenten con el apoyo con la guía con vaya con la con la forma correcta de actuar a través de personas expertas en las áreas y justamente dentro de ese procedimiento estamos tratando de hacer procesos mucho menos revictimizantes correcto y que entiendo que además la universidad autónoma de Querétaro como institución es quien más de las instituciones que más han avanzado justamente en este tema en general en general las universidades doctora sí en general en México las universidades somos las que más hemos avanzado a través de la red que está relacionada con ANUYES pues muchas universidades cada vez más vamos sumándonos con nuestros protocolos con nuevas formas de actuar tuvimos una red de rectoras en agosto del año pasado justamente con esta visión rectoras exrectoras directoras de centros educativos con la visión justamente de impulsar acciones que nos lleven a mejorar estos procedimientos entre otros sí las universidades somos las que llevamos digamos la punta de lanza pero la verdad es que vamos abriendo brecha igualmente lo decíamos abrir brecha siempre es complicado sin duda sin duda alguna y genera además ciertas reacciones que luego de repente son incomprensibles sí claro bueno y hablando de esta situación obviamente tenemos que hablar del tema presupuestos presupuestos para este año dos mil veintitrés para la UAC ha habido una un uso importante por parte del gobierno del estado de aumentar el trece por ciento igualmente que el año pasado esto ayuda usted además marcaba la necesidad de que tenemos que aspirar peso a peso para que podamos llegar a una mejor situación económica y financiera para la ¿cómo está hoy por hoy la universidad y qué representa para la universidad justamente este anuncio del gobierno del estado no para nosotros es verdaderamente muy importante y agradecemos siempre siempre la confianza del gobierno del estado para responder a la necesidad de la universidad porque el trece por ciento pues es lo que solicitamos y entonces rara vez se otorga o se asigna el presupuesto tal y como se solicita y corresponde responde a un proyecto que le hemos presentado al gobernador de un presupuesto sostenido del trece por ciento de aquí al dos mil veintisiete para alcanzar el peso a peso o acercarnos el peso a peso que ordena la ley general de educación superior en ese sentido el presupuesto del trece por ciento nos ha permitido echar a andar dos proyectos bien importantes en la universidad a nivel administrativo uno es un cierre cierre de brechas con respecto al rezago en plazas que tenemos tanto administrativas como docentes hemos incrementado el número de plazas de tiempos completos de tiempos libres y de personal administrativo porque hay un rezago bien importante en las contrataciones digamos definitivas para el personal y desde luego pues eso le suma a la precariedad también laboral que es una gran preocupación y otro proyecto muy interesante muy importante es el poder sostener nuestras convocatorias de apoyo para la generación de proyectos de investigación de vinculación y de extensión derivado justamente de la disminución de recursos que a nivel nacional se han presentado por digamos CONACYT no es la única instancia que financia proyectos pero es la más importante en México y bueno con la crisis que tenemos actualmente en CONACYT hemos disminuido a un 20% los recursos que teníamos en el 2017 para investigación para investigación académica sí es muy crítico entonces pues seguimos buscando en otras convocatorias a nivel nacional internacional pero definitivamente el papel de CONACYT es preponderante nos están ahogando nos están asfixiando de repente las universidades públicas sí sí tenemos ahí estas situaciones porque bueno esto ha unado a la falta de presupuesto justo para ciencia tecnología e innovación pero también la disminución de presupuesto federal para las universidades porque bueno hablábamos del componente estatal que afortunadamente nos ha apuntalado pero el componente federal ha continuado a la baja incluso este año se nos había anunciado se nos había anunciado un presupuesto y nos disminuyeron 7 millones de pesos al inicio del año pues por alguna razón que tampoco comprendemos porque se supone que el recurso para universidades que tenemos preparatoria que se repartía entre todas las universidades por igual se iba ya a concentrar únicamente en las que sí tenemos preparatoria se concentró nos tuvimos en el diario oficial sale un presupuesto asignado para la Universidad Autónoma de Querétaro con esas características y el ratito nos lo bajaron 15 millones e hicimos gestión y dijimos a verlo y quedó en 7 millones menos eso entonces bueno el presupuesto federal ha estado al ras de la inflación o menor a la inflación en esta ocasión es bastante menor al índice inflacionario sí y quedamos en 5.1% cuando el índice inflacionario pues es mucho mayor y los fondos y los fondos de concursables para recursos pues tampoco han estado a la mano sí qué complejidad qué difícil pareciera que la perspectiva de las universidades públicas es cada vez más complicada más difícil que debería ser al revés sí yo también creo yo coincido que hay que apostar a la educación pública las universidades privadas también debo decir que también han sufrido sus embates por ejemplo en el SNI en donde ya no les ya no les permiten el Sistema Nacional de Investigadores sí entonces bueno sí han sido sí han sido golpes fuertes a la educación particularmente la educación pública bueno pues el tema presupuestal en donde nos han afectado más debo reconocer no solamente desde el 2018 que inicia esta gestión presidencial sino desde el 2016 ya venía una crisis sí sí una tendencia y no se ha logrado recuperar al contrario hemos estado pues cada vez con situaciones cada vez más difícil año con año es muy complicado y muy preocupante porque no se le está apostando a la educación en México en realidad como un motor importante para el desarrollo pero la educación pública en México reconocida y avalada y certificada la UAC era una de las universidades es una de las universidades rankeadas más importantes a nivel internacional incluso sí tenemos reconocimiento internacional vamos incrementando nuestros niveles en los rankings a nivel nacional estamos reconocidas como una de las 10 mejores universidades dentro del ranking del universal y trabajando fuerte incluso pues por aspectos tan importantes como la sustentabilidad que eso también ya es un punto que no puede faltar la universidad no puede ser ajena a los problemas medioambientales y demás entonces hay que generar infraestructura porque necesitamos plantas tratadoras de agua necesitamos paneles solares para empezar a sustituir la energía eléctrica o sea vaya también eso requiere presupuesto no nada más es un tema de visión pero claro la visión es indispensable pues importante sin lugar a dudas se va a hacer el informe de actividades cuando, donde y a que hora se nos repite por favor doctora teatro de la ciudad a las 11 de la mañana empezamos inauguramos la muestra universitaria con me parece que son cerca de 40 stands de muestra a las 10 más o menos 10 y media inauguramos esa muestra universitaria se va a quedar hasta las 6 de la tarde vamos a tener grupos artísticos todo el día uno tras otro uno tras otro a través de la facultad de artes y de la secretaria de extensión y los proyectos digamos seleccionados por cada facultad y por cada instancia administrativa que tiene vinculación con la sociedad entonces va a ser una muy bonita muestra y entonces a las 10 arrancamos 10, 10 y media arrancamos la inauguración entramos al teatro llevamos a cabo ahí la presentación del informe que durará aproximadamente una hora hora y media y salimos a hacer el recorrido y estaremos pues todo el día en el jardín guerrero participando con la sociedad queretana que nos visiten que se acerquen también para que conozcan pues estos proyectos a veces no se conocen qué proyectos tiene la universidad importantes que generan bienestar social 23 de febrero todo el día que sea día de la universidad día de la universidad y lo que pasa y lo que pasa es que está escogido específicamente el 23 porque el 24 es nuestro aniversario y entonces este justamente es el 23 pensando en que el 24 pues además es día de descanso en la UAC justamente por nuestro aniversario pero pues es en el marco del aniversario de la universidad del aniversario de la universidad que obviamente se convierte como yo decía al principio en una de las instituciones más importantes sin lugar a dudas de la sociedad queretana pues doctora muchas gracias por estar con nosotros encantada hacer la invitación a todas las personas que nos escuchan que nos visiten el día 23 en la muestra universitaria y la invitación desde luego al informe para todas para todos Aurelio y los esperamos gracias doctora la doctora Tere García Gásquez rectora de la universidad autónoma de Querétaro quinto informe de actividades con temas importantes que tienen que ver con presupuesto e infraestructura el tema también de las discusiones que tienen que ver con las modificaciones de la ley orgánica que también han asumido dentro del consejo universitario las nuevas sedes de la UAC los objetivos los planteamientos la crisis económica en materia también de investigación universitaria y académica científica que obviamente pues se pone un tema complicado para la UAC pero pues hay que resolverlos y hay que atenderlos y hay que ver para adelante doctora eso es muy muy importante justamente con el tema de ciencia pues estamos trabajando muchas universidades a nivel nacional en conjunto para que la ley la ley que se está ahorita discutiendo tenga las características que necesita México para la generación de conocimiento pues entonces son muchos temas ojalá que así sea gracias doctora le mando un abrazo y saludos como siempre igualmente gracias gracias por la gentileza son las 8 de la mañana con 29 minutos por estar con nosotros y compartir en estos espacios platicar con la audiencia de radar news en esta primera emisión hacemos una pausa hacemos una pausa regresamos enseguida con más 23 de febrero a las 11 de la mañana es el informe pero habrá toda una serie de actividades importantes desde la perspectiva universitaria para la sociedad queretana y en el jardín guerrero hacemos la pausa regresamos enseguida con más regresamos después del corte en transmisión simultánea radio y televisión conectando emociones canal 71 de WIS prohibido rendirse prohibido rendirse prohibido rendirse respira hondo y sigue adelante con Olivia Lara radar 3 canal 71 de WIS hola como están me llamo Olivia Lara y me encanta compartir una cápsula más aquí en respira hondo hoy quiero hablar sobre esa relación que tienes con el dinero nuestra relación con el dinero surge de diferentes variables que tenemos familia el contexto la sociedad y por supuesto esa relación que te sientes si eres suficiente o no y déjame decirte algo no podemos separar lo espiritual de lo material porque todo nos deja un gran aprendizaje así que te voy a presentar 6 puntos importantes para que puedas mejorar tu relación con el dinero y sobre todo expandirla punto número 1 piensa siempre en abundancia mira a tu alrededor y verás toda la abundancia que existe número 2 cada vez que gastes dinero ten la certeza de que regresará a ti multiplicado número 3 bendice el dinero que das y recibes todo lo que está bendecido se regresa multiplicado número 4 y muy importante no te desesperes porque la desesperación cierra el camino de la abundancia número 5 confía plenamente en Dios o en lo que tú creas y entrega esas cuentas y deudas créeme que las bendiciones existen y número 6 haz con amor tu trabajo y servicio y verás que todo regresa a ti de manera más amorosa así que ya lo sabes esa relación con el dinero no tiene que ser negativa siéntete suficiente y abundante soy Olivia Lara hasta pronto tarea para hoy respira hondo y sigue adelante con Olivia Lara Radar TV canal 71 de WIS El Duomo disfruten de un maravilloso restaurante que es concepto de grupo pasta con gran experiencia en dar el mejor servicio y calidad esto desde 1994 si ustedes son amantes de la comida italiana bueno pues este restaurante es comida italiana de altísima calidad y en un ambiente extraordinario en El Duomo usted notará esa pasión por la cocina italiana además de encontrar una gran variedad vinícola del mundo instalaciones de primer nivel perfecto para cerrar algún negocio celebrar algún aniversario o bien disfrutar de este restaurante El Duomo una verdadera experiencia italiana está ubicado en Bernardo Quintana número 32 y pueden reservar a través del teléfono 213-7768 213-7768 en radar queremos estar más cerca de ti por eso te traemos radar FM punto MX la página web renovada de radar ciento siete punto cinco en ella podrás autorizarnos y vernos en directo revivir tus programas favoritos a través de nuestros podcasts leer noticias del momento enterarte de las promociones premios y conciertos que tenemos para ti conocer a tus locutores y mucho más sobre tu estación favorita siéntete más cerca de la estación verde y visita radar FM punto MX Sigue tu camino ciento siete punto cinco punto cinco FM radar y radar TV canal setenta y uno la tele de Querétaro Bueno, muy amable, gracias las ocho de la media con treinta y cuatro minutos ocho treinta y cuatro gracias por seguir con nosotros aquí en Radar News en esta primera emisión y bueno, vamos al tema de la recuperación de la pandemia tengo muchos comentarios por cierto muchos comentarios sí con todo gusto pero vamos primero a estos temas rápidamente de la Secretaría de Turismo a nivel estatal Adriana Vega Vázquez Mellado dio a conocer también que el estado de Querétaro encuentra a pues encuentra un tres por ciento de alcanzar el mismo número de visitantes ocupación hotelera y derrama económica que se tenía hace tres años antes de la pandemia aquí en el centro de la república particularmente en el estado de Querétaro Andrea Martínez con la información El estado de Querétaro podría recuperar a mediados de año los niveles de turismo que se tenían en el dos mil diecinueve antes de la pandemia la Secretaría de Turismo Estatal Adriana Vega Vázquez Mellado apuntó que la entidad se encuentra a un tres por ciento de alcanzar el mismo número de visitantes ocupación hotelera y derrama económica que se tenían hace tres años resaltó que ese porcentaje representa trabajar en la calidad del servicio la profesionalización y todo lo que hoy en día los turistas buscan en los destinos más visitados nos estamos como un tres por ciento abajo de la cifra que tenemos en el dos mil diecinueve entonces ese reto del tres por ciento pareciera poquito pero es un súper reto porque tiene que ver con la calidad del servicio con la profesionalización con todo lo que la gente hoy está buscando Adriana Vega recalcó que los integrantes del sector turístico autoridades estatales restauranteros y hoteleros trabajan en sinergia para poder implementar paquetes y tarifas accesibles para atraer más turismo al estado la titular de la Secretaría de Turismo Estatal adelantó que Querétaro podría obtener buenos resultados en el tianguis turístico dos mil veintitrés que se llevará a cabo en la Ciudad de México del veintiséis al veintinueve de marzo para poder recuperar el turismo que se tenía antes de la pandemia para Grupo Radar Andrea Martínez Bueno, muy amable gracias las ocho treinta y cinco de la mañana y a propósito del proyecto del Tren México-Querétaro que ya comentábamos al principio en este espacio formativo que ayer retomó el presidente López Obrador en su conferencia mañanera bueno, aquí en Coparmex Querétaro refirieron que es una alternativa que se ha quedado en el tintero desde hace diez años por lo que de realizarse este proyecto detonaría el crecimiento económico de ambas entidades que permitirá reducir el tiempo de traslado para ir a hacer negocios no solamente hacia la Ciudad de México sino de allá hacia el centro de la República y además daría mayor seguridad sobre todo en el uso del tramo carretero federal cincuenta y siete en lo que comentó Jorge Camacho presidente de Coparmex en Querétaro el día de ayer durante conferencia conferencia de prensa que ofreció justamente el organismo empresarial Iván González con la información El presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana en Querétaro Jorge Camacho señaló que el proyecto del tren México-Querétaro es una alternativa que se ha quedado en el tintero desde hace diez años es dijo totalmente positivo que se apruebe su construcción y el tren vendría a resolver una parte muy importante particularmente en los dos sentidos fíjate tanto de pasajeros como de carga pero yo creo que en el caso de carga sería muy importante porque cuando vemos en este tramo en lugar de utilizar la carretera pues utilizaría el tren y lo mismo en el caso de pasajeros mucha gente que va a la Ciudad de México y Ciudad de México Querétaro pues en lugar de usar el automóvil hoy muchos usan los autobuses pues un tren también vendría a aligerar muchísimo la carga de la carretera entonces creo que sí es un proyecto que es necesario Realizarse señaló el líder empresarial este proyecto detonaría el crecimiento económico de ambas entidades permitiría reducir el tiempo de traslado para ir a hacer negocios asimismo daría mayor seguridad a la carretera federal cincuenta y siete para Grupo Radar Iván González Bueno y trató también otro tema que también me parece importante se acuerda que le habíamos referido pues estos amparos en contra de la ley antitabaco que tenía hasta el veinticuatro de febrero para hacerlos válidos válidos bueno pues le debo referir a usted que el presidente también de Coparmex Jorge Camacho dio a conocer que los socios de la cámara que se han amparado contra la ley antitabaco han sido las tiendas de autoservicio las grandes tiendas de autoservicio particularmente y esto porque han registrado pérdidas por venta de cigarrillos o de paquetes de cigarros luego de prohibir su exhibición y promoción como lo establecieron las autoridades federales también Iván González tiene los detalles socios socios Coparmex ya se han amparado contra la ley antitabaco el presidente de los patrones en Querétaro Jorge Camacho señaló que han sido las tiendas de autoservicio grandes esto porque han registrado pérdidas por ventas de cigarrillos tras prohibirse su exhibición y promoción coarta el libre comercio y la libre empresa el que los los establecimientos no puedan exhibir las cajetitas de cigarros eso no es pues no es legal y por otro lado daría pie a que en el futuro se puedan prohibir exhibir otros productos que también son dañinos a la salud Jorge Camacho detalló que la ley antitabaco sienta las bases para que otros productos puedan dejar de exhibirse generando pérdidas millonarias para los comerciantes de estos productos para el grupo radar Iván González bueno muy amable gracias gracias Iván González las ocho de la mañana con treinta y nueve minutos gracias por seguir con nosotros aquí en Radar News en esta primera emisión bueno y vivimos en una era en donde la tecnología juega un papel fundamental de hecho la biotecnología es una de las disciplinas de la ciencia más trascendentes e importantes que existen está orientada al uso de la tecnología en procesos que utilizan sistemas biológicos para crear soluciones innovadoras en una amplia gama de sectores tales como el agropecuario alimenticio energético y de salud es por eso que el TEC Campus Querétaro la carrera de ingeniería en biotecnología tiene una visión futurista para brindar soluciones con base en la ciencia de alegre ser podrás desarrollarte en distintas áreas de una organización tales como en la parte de innovación o desarrollo de productos o procesos de biotecnológicos en la industria farmacéutica crear emprendimientos con base biotecnológica para las áreas de alimentos farmacéutica agroalimentario y ambiental o bien desarrollando nuevas tecnologías en centros de investigación públicos y privados si deseas contribuir al bienestar de la humanidad y del planeta además te apasiona la tecnología este puede ser tu camino en lo que representa la propuesta de ingeniería en biotecnología del TEC Campus Querétaro regresamos después del corte en transmisión simultánea radio y televisión conectando emociones canal 71 de WIS Alma que onda una hermosa ¿Eres? ¿Túces? claro reina bueno es que tiene como dos años máximo que no cambio mi foto de perfil Gaby ¿Estás bien? no manches es un llor te dije que fuéramos al cine el cine seguro es un gran plan Radar 107.5 y Cinépolis Esfera te regalan tus pases dobles para ir al cine con quien tú quieras ver la película que gustes el día que prefieras y en el horario de tu elección participa en las dinámicas con tus locutores y gana tus accesos para Cinépolis y se espera lo más cool del verano está en Radar 107.5 en operación Sabemos que las mascotas son un mejor amigo del hombre por eso Radar trae para ti patitas al aire con la experta Lenis Meléndez todo lo que necesitas saber sobre tu mascota educación recreación datos curiosos concientización todo para amarlos aún más no te lo pierdas jueves de 7 a 8 de la noche y repetición sábados a las 12 de la tarde o Radar 107.5 y Radar TV la tele de Querétaro Radar Green te invita a contribuir con el cuidado del medio ambiente Tips Green Recuerda gastar la menor cantidad de agua al bañarte y cerrar siempre bien la llave así reducir tu consumo de agua y no desperdiciarla en esta época de calor mantente hidratado todo el tiempo y no uses botes de plástico busca alternativas que no contaminen sabías que 3 de cada 10 personas no tienen acceso a agua potable Radar Green los pequeños detalles marcan la diferencia Ponle tope al aburrimiento desde esa noche ya no queremos flores y no quiero escuchar canciones de amor vibra con tus emociones Radar Liberación 107.5 FM Paciente de Corazón AC y Asociación Ale IAP se unen a la campaña internacional de la Global Heart Hub con 3 mensajes claves si tienes dolor en el pecho ve al doctor si tienes síntomas de dolor en el corazón escúchalos no dejes que sea tarde actúa sabemos que en tiempos de la COVID-19 da miedo a acudir a los hospitales sin embargo en las enfermedades del corazón es mejor prevenir Radar News presenta el análisis político que mejor te informa Pedro y los Lobos con los periodistas Pedro Pablo Tejada y Mario León Leiva director del diario de Querétaro acompáñanos todos los miércoles en la barra de la siete por Radar 107.5 y Radar TV Canal 71 la tele de Querétaro Radar News liderazgo informativo la tele de Querétaro la banda es la que manda el programa regional mexicano más influyente del centro del país entrevista el top lo más notable del regional estrenos y más conduce Pirro Hernández la banda es la que manda sábados 11am por el canal 71 la tele de Querétaro el cáncer infantil es una enfermedad grave que afecta física social psicológica y económicamente al paciente y a sus familiares en este contexto la labor de Amank Querétaro es brindar apoyo a menores de 18 años diagnosticados con cáncer cubriendo sus necesidades básicas y las de su familia o tutor para que continúen recibiendo atención médica en este catorceavo radio tonamank ten corazón de niño apoya esta noble causa aportando en las alcancías compran las playeras conmemorativas adopción del osito y más conoce más detalles en www.amankquerétaro.org y en nuestras redes sociales en facebook Amank Querétaro y en instagram amank.qro nuestra meta es procurar los fondos suficientes para poder apoyar a 321 menores con cáncer durante un año te esperamos al evento de cierre el 18 de febrero en la Plaza Constitución a partir de las 12 del día bueno muy amable gracias las 8 de la mera con 46 minutos 846 gracias muchos comentarios Lucía a ver si nos vamos entonces a donde nos habíamos quedado hace unos momentos muchos audios veo con muchísimo gusto sí claro que sí gracias nos hemos quedado en la de cuántos fiscales más cuántos fiscales corruptos más ligados y que podrían estar ligados al narco bueno después más comentarios dice respecto a lo que dijo del tráfico ya también lo habíamos hecho también lo habíamos considerado de parte de la señora Jimena Ramírez a ver me dice creo que se podría solucionar si nos avisaran de los cierres y cambios con anticipación no hasta que uno está pasando por eso un lugar se entera de que esta vialidad está cortado está cerrada en mi caso esta semana han cerrado dos paradas de camión sobre 5 de febrero la de la terminal de autobuses y la de la obrera ya lo comentábamos gracias doña Jimena doña Jimena Ramírez luego tengo dos audios a ver adelante por favor el primero a ver quién es adelante buenos días señor Aurelio hablado de lo que usted está comentando y confirmando porque lo vivimos el día de ayer el tráfico el cambio de la parada de la colonia obrera el cobro que están haciendo supuestamente a mi esposo y a mí somos ya de la tercera edad y nos confirmaron nos activaron lo del pago de los dos pesos y yo ayer lo corroboré con el joven que amablemente nos está sirviendo aquí en la delegación de Piménio González y resulta que se sube uno a los camiones y el pago es de nueve pesos nos están haciendo el descuento y efectivamente le pregunté a uno del Instituto Caretano del Transporte ahí en la colonia obrera y me dijo que no yo la puedo ir y la puedo ir pero yo no le puedo resolver nada vaya directamente a las oficinas entonces ¿dónde está el tiempo que nos tomamos a registrarnos a que nos aceptaran y ya van dos o tres veces que se nos desactivan las tarjetas entonces ¿qué es lo que está fallendo? ¿o quién está fallendo? sí, claro ¿qué o quién? eso es una y sí efectivamente nosotros íbamos rumbo a Santa Rosa y nos tuvimos que ir en la puerta prácticamente no colgando pero sí prácticamente porque iba y por comentarios que se oyeron ahí que tenía una hora que no habían pasado los camiones y en todas las paradas había excesivamente mucha gente también muchas veces los automovilistas no sé qué van viendo o qué van o sea es una palabra que no encuentro una razón que no encuentro para para describir pero pues esperemos que esto mejore ojalá son estos dos audios de la señora Rosa María ¿sí Lucía? mi nombre es Rosa María Peña ok Rosa María Peña bueno muy amable pasamos a ver qué está pasando ahí en el Instituto Cretano del Transporte se lo tornamos a la gente de Gerardo Cuarnalo ya se habían registrado ya habían hecho todo el trámite fueron a perder el tiempo pues y resulta que no les hacen el descuento en el transporte público paso el reporte gracias doña Rosa María saludos hola buenos días quiero agradecerle a la Comisión Estatal del Agua que ayer después de tres meses de reportarlo en reiteradas ocasiones acudió a reparar una fuga de agua potable que se encontraba fuera de mi domicilio en la calle pues en primavera oriente ahora me da temor que se tarden otros tres meses o más para que puedan acudir a reparar la calle ya que dejaron muchas piedras y la tierra afuera sin acomodar ojalá ojalá que también lo podamos pasar a la Comisión Estatal del Agua paso el reporte si no me hicieron el reporte de jardines de la hacienda ya repararon la fuga las fugas eran dos eran dos y hoy todavía está el tiradero ahí en Boulevard Jardines de la Hacienda igualmente en este que es gracias por el reporte gracias que ya repararon la fuga de agua pero ahora pues queda ahí todavía el tiradero en la calle de primavera oriente ojalá que podamos turnarlo a la Comisión Estatal del Agua paso el reporte con todo gusto muy amable gracias luego me mandan un escudo de Santiago de Querétaro me dice también Alfonso Maya León gracias como siempre buen día Aurelio Arturo Ramírez muchos saludos gracias buenos días tengo otro audio un audio adelante adelante por favor hola buenos días con respecto al al tráfico en 5 de febrero si ha estado terrible este pues ayer en sentido hacia Antea aproximadamente más o menos por donde está la la obrera si este es que no tengo bien la obrera la industria en donde se estaban regresando como en sentido contrario por San Pablo ajá ahí pues quedó como muy cerrada la entrada como pues porque hacen vuelta y ocupan los dos carriles que dejaron para circular entonces un trafical horrible o sea yo hice una hora en un tramo de dos kilómetros horrible y al regreso lo mismo o sea porque no te puedes ni siquiera dije bueno me regreso por Bernardo Quintana para no irme por 5 de febrero no o sea aunque te formes en el carril para subir al tercer piso una hora parado terminé saliéndome de ahí y yo dije pues allá adelante está el puente en donde puedo retornar para Bernardo Quintana y si fue rapidísimo y pues no no te dejan avanzar para subir al tercer carril porque pues los gandallitas que se evitan la fila y pues se van forme y forme y la verdad la gente que los deja pasar y entonces pues no avanza no te dejan avanzar cuando llegan a ver ahí policías que paran una patrulla pues nada más es así como con su manita y así no ayudan yo lo que siento es a los que están en doble fila órale avánzale fórmate o sea pero sería bien fluido pero no 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 y ahorita los agentes de movilidad yo digo ahí donde estaban haciendo el retorno en San Pablo es para que hubiese habido agentes de movilidad y no hay verdad están andando en la torre un montón de negocios prolongación Pino Suárez cerraron la entrada donde está el Oxxo justo prolongación Pino Suárez ya cerraron totalmente los negocios que están ahí ni gente tienen o sea no piensan en eso y nada ya pues antes había un agente de movilidad ahora no hay nada ya pusieron piedras ya pusieron sus vallas estas manejadas y no o sea está bien feo porque de primero los agentes de movilidad sí auxiliaban sí dirigían el tráfico ahorita ya no ya nada ya no y pues es un relajo todos estamos desesperados o sea entramos de dos kilómetros a hacerte dos, tres horas es que es una pesadilla es increíble es increíble gracias Lau muy amable gracias saludos y gracias por el comentario también por la confianza y pues hay que turnarlo ¿a quién? a la Secretaría de Movilidad a obras públicas hay que darle ¿no? porque si no pues no pasa más nada señor Peña ¿por qué insisten en tener fumadores a producto de gallina? los señores de la Coparmex se me hace que también ya es plan colmaña para andar de Contreras en lo que se ha llamado decretazo si una cajetilla de cigarrillos no deja de utilidad más de cinco pesos por cajetilla no representa ni siquiera una importante utilidad ¿para qué? porque hablan de pérdidas millonarias en autoservicios además de que yo fui fumador y cuando uno compra cigarros en el autoservicio ya están viejos saben feos pero a fin saludos buenos días me dice Jonathan Jonathan Suárez y luego me dice también es decir la venta de cigarrillos no representa una venta importante en sus inventarios ya que tienen cigarrillos incluso con imágenes de tres años de antigüedad o cajetillas que ya están caducadas paso el reporte gracias como siempre y luego buenos días señor Aurelio eso de que es muy seguido que se desactiva el cobro de dos pesos es verdad desconozco la intención ojalá ojalá el Instituto del Transporte pueda explicar de qué se trata o qué está pasando porque a muchos nos ha ocurrido justamente esta misma situación me dice la señora Antonia para pasar el reporte al Instituto Queretano de el Transporte y puedan resolver pues esta cuestión que está pasando ya se habían dado de alta ya estaban registrados y resulta que no les hacen que no les hacen el descuento por lo menos en el transporte público de la modalidad por lo menos de lo que sería la tarifa preferente de dos pesos como se habían comprometido las autoridades estatales bueno como siempre muy amable gracias las ocho con cincuenta y cuatro de la mañana bueno están llegando también a la información para donativos si usted puede donar en especie para nuestros hermanos de Turquía se pueden enviar también a través de la cuenta de Twitter de la Embajada de Turquía en México se ha enlistado ya una serie de donativos entre los que destacan ropa, alimentos, productos de higiene y limpieza luego de las pérdidas humanas y daños materiales que ya según el recuento de hoy es de hasta once mil personas bueno después de este terremoto de siete punto ocho grados que sacudió la región el pasado lunes a través de la cuenta de Twitter también la representación diplomática enlistó una serie de donativos entre los que destacan ropa, alimentos, productos de higiene y de limpieza la Embajada de Turquía en México solicitó bueno pues una lista una lista está ubicada en la Ciudad de México ahí en Montelíbano ochocientos ochenta y cinco Lomas de Chapultepec Delegación Miguel Hidalgo número once mil en la Ciudad de México pero también a través de la cuenta de Twitter se puede hacer algún contacto con la Embajada de Turquía en México requieren impermeables botas, vestidos, pantalones guantes, bufandas gorros, calcetines ropa interior otros materiales como carpas camas colchones frazadas sacos de dormir estufas tanques de gas termos linternas bancos de energía generadores de energía hay una caja de alimentos también alimentos no perecederos enlatados comida infantil pañales productos de limpieza higiene toallas sanitarias los donativos serán recibidos en las instalaciones de la Embajada de Turquía ubicadas en Montelíbano ochocientos ochenta y cinco Lomas de Chapultepec en la Delegación Miguel Hidalgo allá en la Ciudad de México para poder ayudar a nuestros hermanos de Turquía que obviamente padecen estos estragos del terremoto ocurrido el pasado fin de semana allá en aquella nación bueno ahí está la invitación y ojalá que usted nos pueda ayudar ojalá que se organice algo aquí en Querétaro para que podamos también hacer llegar estos artículos si son de ayuda de utilidad y pueden servir para que se puedan enviar a Turquía dijo también el secretario Marcelo Ebrard en Turquía hoy a las cinco cuarenta y siete aterrizó el vuelo de la Fuerza Aérea de la Ciudad de México de Adana de Adana informó el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores Marcelo Ebrard Casa Hubón bueno pues estamos al pendiente ya nos vamos a las ocho con cincuenta y siete de la mañana gracias mi querido Pedro Hernández en la producción digital muy amable gracias a Regina Martínez como todos los días en la televisión de Ronda TV canal setenta y uno y gracias a Lucía Peña Nava en la coordinación general informativa yo soy Aurelio Peña gracias por su compañía sobre todo mucho agradezco y aprecio el favor de su confianza buenos días hasta mañana hola soy Naomi Maldonado y yo soy Alessandra Quique y en esta ocasión con mucha felicidad